Mantén el pie en el acelerador y tu vista siempre al frente. Deja que la adrenalina corra por todo tu cuerpo y no te detengas. Hoy estamos buscando al mejor piloto de México. Métele gas y hagamos historia con... Torneo Force Horizon 5. Vive la experiencia en este extra adventure. Comenzamos. Presentado por Microsoft y PC Game Pass. Bienvenidos, amigas y amigos que nos están viendo en esta transmisión. Este streaming es para presentarles el primer challenge de XFM en el mundo gaming. Esto se llama X Adventure. Es el videojuego Forza Horizon 5 gracias a PC Game Pass que nos dio la oportunidad de poder llevar a cabo este challenge. ¿Qué va a pasar? Te lo explico. Vamos a jugar entre celebridades y ganadores de la comunidad gaming. Ganadores que estuvieron escuchando XFM 104.9 y que obviamente en los programas, en los turnos en vivo, a base de preguntas de Microsoft y de XFM, ganaron su lugar, ganaron su espacio aquí, en esto que es X Adventure. Y bueno, vamos a llevar a cabo una eliminatoria con 16 jugadores que van a jugar en parejas. Van a ser 8 parejas que van a estar participando y bueno, vamos a entrar en una etapa de eliminación. La semifinal y la gran final que seguramente va a estar muy muy interesante. Se van a combinar entre las celebridades y los jugadores de la comunidad gaming. Va a estar interesantísimo, va a estar muy divertido. Las eliminatorias van en base a los tiempos que vayan haciendo y después a ver quién va ganando las carreras para pasar a la gran final. Y sobre todo para llevarse este primer, pues obviamente reconocimiento de haber ganado el X Adventure. Aquí en este streaming tú vas a ver de todo. Así es que te invito a que por favor compartas, compártelo porque va a estar espectacular. Oye, si no sabes qué es Forza Horizon 5, muy sencillo. Te pongo este video para que sepas de qué se trata. Adelante. Una aventura te está esperando. Forza 5 es un juego para Xbox y Microsoft Windows, ambientado en un mundo abierto que evoluciona continuamente. En esta etapa, México es una de las sedes protagonistas donde puedes conducir cientos de autos fenomenales. Chécate esto. ¡Suscríbete! 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 Cuatro jóvenes mexicanos por un destino musical que gracias al mundo digital saltaron a la fama Con el sencillo Préstame un Sentimiento se presentaron ante el mundo Y con su fusión de rock, trap y pop crearon el efecto WeClash Recibamos a WeClash en el torneo de Forza Horizon 5 Muchachos, bienvenidos, bienvenidos, ¿Cómo están? ¿Qué andas? ¿Qué hay? Bienvenidos, pues bien, feliz de que estén acá con nosotros Déjenme les platico, es la primera vez que armamos un Challenge de Gaming acá en la estación Y pues nada, es un honor contar con WeClash que se la va a rifar hoy en los juegos de carreras en Forza Horizon 5 Así será Yo no sé bueno en los videojuegos, pero a ver qué sale Recuerdo perfectamente cómo el primer juego de Xbox One que tuve fue el Forza Horizon 5, de hecho Vamos a ver, yo no sé jugar, la neta Está muy bien, la verdad es que mucho de lo que hay que hacer es divertirse, pasarla bien Les voy a dar el secreto para que ganen O sea, la neta es que no hay pierde Acelerar, frenar y nada más no volantar muy duro, si no sí se van a ir derrapando Ok, va Yo jalo, yo jalo, yo jalo Arriba el norte Arriba, ya quiero jugar Bueno chicos, bienvenidos, bienvenidos a Alexa Adventure Muchísimas gracias WeClash con ustedes, amigas, amigos A romperla ¿Quién diría que de volverse viral en redes ahora es la próxima gran estrella de la música en México? Productor, compositor y cantante mexicano que ha desarrollado un estilo a través de la mezcla de varios sonidos En 2021 lanzó su primer álbum El Morro que hace música Un recorrido musical que conecta con toda su gente En el torneo de Forza Horizon 5 Leon Leiden Y ahí viene, señoras, señores El Morro que hace música Es el Lion ¿Cómo estamos? Mi querido Leon Leiden en la casa Llegó a Alexa Adventure y está listo para rifarse una gran carrera de autos Así es, mira, ya no soy muy experto en el Forza Pero creo que hoy venimos con toda la actitud y con toda la vibra para echar unos buenos jales Va a estar bueno Eso es todo Mi querido Leon, nada más ahí Tú tienes que acelerar y frenar en el momento ideal Para que no te vayas a derrapar Pero mira, lo más importante es que te diviertas y te la pases bien Muy bien, muy bien, pues así será Esperemos que sea un día de mucha diversión De muchas carreras y que mucha velocidad, ¿no? Virtual Espectacular Después una rolita de... Voy a hacer una canción con un Xbox Acá con el motor, con el acelerador y todo Mira, yo siempre abierto, todo puede pasar Eso es todo Mi Leon, bienvenido Disfrútalo mucho, hermano Bienvenido a Alexa Adventure Gracias, gracias Saludos, mi gente Ahí está The Lion Leon Leiden en Alexa Adventure Crear contenidos no es cosa fácil Pero a él le sale de forma natural La tecnología corre por sus circuitos Streamer Streamer Y experto en Zed Gamers Hoy está con nosotros en el torneo En el torneo Forza Horizon 5 Darkstream Señoras, señores, se viene acercando a pasos agigantados El doctor del streaming El Darkstream Amigo, ¿cómo estás? Amigo, feliz de que estés con nosotros en este primer X Adventure La verdad es que estamos muy emocionados Es nuestra primera vez, le vamos a echar muchas ganas Es la primera y ahora te toca estar a ti de aquel lado y a mí de este lado Es correcto Yo sí le sé jugar al Forza Ah, mira, pues ahí tienes ventaja, amigo Porque mira, ya pasó Leon Leiden Ya pasaron los Whiplash Y van a experimentar a ver qué onda Seguramente se van a divertir mucho Pero tú ya tienes un pie adelante Pues qué parte lo bajé desde el que salió en el Xbox Game Pass Bueno, el PC Game Pass Lo bajé y he sido súper traumado con el juego Entonces creo que tengo una ventaja ahí, amigo Eso, buenísimo Mi querido Doc, ¿qué coche vas a usar? Híjole, creo que nos pusieron a todos Bronco O algo así me dijeron en las especificaciones Entonces creo que no va a haber mucho dónde escoger Si no hubiera escogido un Ferrari o algo así No hay pierde Sí, les pusimos el Ford Bronco Porque obviamente así todos están en igualdad para competir, ¿no? Exacto, exacto No está mal La verdad es buena la camioneta Así es que vamos a ver qué tal Buenísimo VDoc, bienvenido A divertirse, hermano Como bien lo decimos en el programa Xagaming No se lo pierdan Seis de la tarde todos los sábados Game on, mi Doc A darle con todo, hermano Venga Disciplina Compromiso Dedicación y sacrificio Son palabras que definen su extensa carrera Desde los ocho años Supo que quería dominar los podios del automovilismo Y llegar a ser una piloto profesional Ha ganado ocho premios Siendo la primera mujer poblana en ganar varios de ellos Es una de las mujeres más jóvenes en las ligas profesionales Una de las mujeres en romper los estereotipos Porque detrás del casco no existe género Ella lleva el deporte en México al siguiente nivel En el torneo de Forza Horizon 5 recibamos a Majo Rodríguez No podía faltar en este Exa Adventure a una piloto que es espectacular en el asfalto Pero veamos cómo le va en el Exa Adventure Querida Majo, ¿cómo estás? Súper contenta de estar aquí Vengo de una carrera así que preparada y caliente para ya darle Ya traes la adrenalina y tú puestísima Es diferente el coche normal que en el control, ¿eh? Ya sé, dije, ¿dónde está el volante? ¿Dónde voy a pedalear y todo? Pero bueno, obviamente Coches, adrenalina, velocidad Así que pues vamos a hacerlo ahora desde el control No, bueno, ¿qué les puedo decir? Majo seguro hasta va a hacer sus drifts y todo Para darle la vuelta a todos Yo, como estoy acostumbrada al tracto, golpe avisa, ¿eh? Yo nada más les digo Buenísimo, Majo, bienvenida al Exa Adventure Pásatela bien, diviértete muchísimo Y pues vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Muchísimas gracias, vamos a darle con todo Y ojalá quedemos en la final Hombre, ojalá que sí Bienvenida, Majo Gracias Ahí está Ahí tenemos a una piloto también Una de nuestras invitadas especiales como celebridades Acá en este Exa Adventure Les recuerdo que van a jugar ganadores con celebridades Vamos a hacer este match para hacerlo muy divertido Vamos a estar narrando todo lo que sucede Viendo los aspectos Y bueno, como ya vieron Hay unos que tienen experiencia Otros que no tienen experiencia La verdad es que está muy reñido el asunto Así que vamos a ver cómo se pone A ver quién quema más llanta en este Exa Adventure Continuamos con más Ella es actriz, locutora, modelo Y una figura del mundo biker Biker Enamorada del mundo en dos ruedas Llega por primera vez al torneo Forza Horizon 5 En estos momentos Andrea Echegoyen Y con todo el estilo del mundo va llegando Alexa Adventure Andrea Echegoyen ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, ¿y tú? Feliz, contento Es la primera vez que hacemos Este Challenge de Gaming Acá en la estación en XFM Y pues nada Un honor tenerte aquí Muchas gracias Muchas gracias a todos los que me invitaron Pero, Alexa Lo están haciendo muy bien Estoy nerviosa porque Pues yo mejor en vivo Los videojuegos nunca se me han dado tanto Pero Sí me encanta el juego Oye, la verdad es que es un juegazo Está padrísimo Y sobre todo Pues como dices Es muy diferente el tema virtual A lo que ya estás acostumbrada Entonces vamos a ver Que para ver si no se te patina la camioneta Híjole Que se patina la camioneta Espérate Lo peor es que yo creo Me va a dar un ataque de risa Que se me da bastante por no poder Pero pues espero que me echen porras Por lo menos nos vamos a divertir Y eso es lo más importante Por lo menos para mí Por favor Échenle porras a Andrea También invitada aquí al X Adventure Andrea pues te dejo Bienvenida Diviértete mucho Pásate a la increíble Y me encantó algo que dijiste Ríete muchísimo Eso es lo bonito de estar acá Totalmente de acuerdo Y pues échame buena vibra Venga Buena vibra Venga Con todo mi Andy Bye bye Ahí está mi querida Andy Otra de nuestras invitadas Al X Adventure Aquí desde el mirador Inteligente de Cetro Está con nosotros también Nuestro patrocinador especial PC Game Pass Y bueno Van llegando Seguimos recibiendo A todas las habilidades Pero también Vámonos con nuestros ganadores Todos los que tuvieron Dentro de la comunidad Del gaming La oportunidad de estar aquí De vivir una experiencia Padrísima Imagínate competir En tu equipo Con una piloto Con un artista Con un cantante Con un streamer Que chulada La vamos a estar pasando Excelente Así es que Comparte Comparte este live Porque se viene lo bueno Yo sé lo que te digo Continuamos Ocho celebridades Haciendo equipo Con ocho radioescuchas Aficionados del gaming Este es el sorteo de Forza Forza Horizon El cantante Leon Leiden Haciendo equipo Con Saúl Sánchez Daniel Gal De Whiplash Junto a Héctor León Jota Moore De Whiplash Con Mario Ernesto La piloto Majo Rodríguez Con Iñaki Rosete Diego Miguel De Whiplash Con Carla Tapia La biker Andrea Echegoyen Con Macario Sánchez Dogstream Con Bruno Leonardo Y finalmente Roberto Ceracho De Whiplash Con Alexis Uriel Jujemos En la ronda Número 1 Y aquí estamos viendo Amigas y amigos Cómo se están preparando Ya Nuestra primer llave De jugadores El equipo 1 Y el equipo 2 Están practicando Como pueden ver Como pueden observar En la pantalla Ahorita están calentando Los dedos Ahí se puede ver La mirada de concentración La mirada de De no la quiero regar La mirada de Ya me derrapé Ya me volteé Dios mío Que acaba de pasar Pero bueno Esas cosas suceden Oigan también Quiero decirles que El día de hoy El Ex-Adventure De Forza Horizon 5 De PC Game Pass Va a ser casteado Por Betruchy Y por Yael Así es que vamos a tener Todos los comentarios Y narración también De ellos De todo lo que está pasando En el videojuego En el Forza Horizon 5 En esto que es El Ex-Adventure Danos follow Síguenos Y además comparte Esta transmisión Ya sabes La vamos a pasar increíble Ahorita por lo pronto Pues bueno Ahí vemos como ya Van agarrando un poco El control Van agarrando El dominio De la camioneta Estamos jugando Con una Ford Bronco Todos los jugadores Están jugando igual Para que obviamente Estén todos En la misma calidad De competencia Ok Recuerden que Esta competencia Es por tiempos El equipo que haga Mejor tiempo Es el que pasa La siguiente ronda Si por ahí Se atoran o algo Pues bueno Desafortunadamente Tendrán que quedarse En el camino Así es que Vamos a continuar Con más Después de este calentamiento Oigan pues ya me vine A dar la vuelta Por acá En el stream En donde quiero saludar Muy especialmente A mi querida Yael Y a mi querido Betroche Bienvenidos amigos Nuestros casters Del X-Adventure Del Forza Horizon 5 De PC Game Pass ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás Yael? Muchísimas gracias Poyito Bastante emocionada Sobre todo porque Ya vimos que están emocionados Ya están listos Así que pues espera A ver quién se lleva El gran premio de hoy Totalmente de acuerdo La verdad es que va a estar Muy interesante Ya nos contaban De qué va la De qué pinta esto Un torneo de X-Adventure Forza Horizon 5 El cual se va a poner Interesantísimo Va a estar buenísimo La verdad es que Uno le echa ganillas Pero la neta Los pros en la narración Y en esa onda del castillo Son ustedes Así que chicos Les dejo los micrófonos Para que nos den Todos los detalles Ahorita ya vimos Una voltereta por ahí De Leon Leiden Y todo el rollo Estuvo muy chistoso Exactamente Así que pues acá estaremos Narrando las emociones Pero bueno Ellos se van a hacer cargo De todo el show No de que vaya También a ver si no ponen Pretextos Condiciones climáticas Todo lo que se presentan En el juego Pero que gane el mejor Como dice mi compañera Yael Si no nada Se me resbaló el dedo ¿No? Que gane el mejor chicos Bienvenidos al X-Adventure Y pues nada Los micrófonos son suyos Y vamos a ver Que pasa con los jugadores Amigos como están Ya estamos listos En la X-Adventure De Forza Ya están las 8 parejas listas Pero ahorita les comentaremos Como es la modalidad Totalmente de acuerdo Yael Romero 13 Como no se vuelve trucha Y para llevar las emociones Porque tenemos un espectáculo Pero fenomenal Ya lo habíamos platicado Detrás de cámaras Y es que este X-Adventure Forza Horizon 5 Está lleno Pero de pura celebridad Y también de gente Muy tryhard Yael Exactamente Entonces tenemos 8 parejas Conformadas por un famoso Y una persona ganadora de X-A Que se van a estar enfrentando En 4 rondas En 3 rondas Entonces Tenemos 8 parejas Van a estar luchando Por el mejor de los tiempos Para poder pasar A la siguiente fase Y después tener A una pareja ganadora Totalmente de acuerdo Aquí tú puedes cargar A tu carnal Pero si queda muy detrás El que llegue en segundo Y tercer puesto Por tiempos sumados Va a estar llevándose la victoria Pero ¿Qué te parece Si nos vamos ya Después a explicar brevemente Este formato Y a él A ver a los tryhards A los que van a estar compitiendo En este instante Y es que tenemos entendido Que va a estar El buen Daniel Daniel compitiendo Bueno, junto con su pareja Héctor León Y es León Leiden Saúl Sánchez También los tryhards Que van a estar como segundo pareja Aquí Y el que pierda Para su casa Porque tenemos que estar avanzando A la fase de cuartos Exactamente Exactamente Aquí no existe Winner's bracket Ni loser's bracket Aquí todo es eliminación directa Así que ya saben Estaremos presenciando La primera pareja Contra la segunda pareja Como hoy lo estabas comentando Betruch y te dos Como primera pareja A León Leiden Y Saúl Sánchez Contra Daniel Whiplash Y contra Héctor León Así que ya saben Que nada de quedarse atrás Porque hasta cada milisegundos Sabemos que cuesta Totalmente de acuerdo Pero bueno Damas y caballeros Vamos a dar inicio La primera carrera Ahí está Ya hecha en pantalla Para todos ustedes Y que gane el mejor En este momento Ya estamos presenciando Pues una confianza tremenda De lo que estamos Pues observando de Daniel Mira nada más el rebufo No le hace caso A las asistencias A él le vale Ya lo habíamos comentado También ya Ni en el periférico Puede ser de esta manera Menos está vacío En un dominguito Pero ya está llegando Pues para zona de Tijuana Me parece Exactamente De hecho Tenemos justamente En pantalla A Daniel Que está liderando Ya la carrera Tenemos el primer lugar Su compañero se mantiene En tercer lugar Justamente con el no predéctor Y por la otra dupla Tenemos un sexto lugar Que mantiene León Leiden Y el segundo lugar Me parece que lo tiene Saúl Sánchez Así que será cuestión De que le meta a Nitro Porque en este momento Los errores van a pesar Totalmente de acuerdo Tiene la ventaja Como lo comentas Me ha puesto Y hay confianza Pero ya veremos En cualquier instante Se puede estar recuperando Porque en la parte superior De las pantallas Podemos estar observando Bien a León Dando un poco de rebufo Dando el rebase También en la curva Lo cual es muy bueno Pero por favor Tengamos en cuenta Que todo puede estar sucediendo En una de las vueltas Que no puedan estar controlando Y esto es en parejas Tienen que coordinarse Tiene que haber Muchísima comunicación Si no lo logran Pues todo esto Se puede estar desplomando Miquel y a él Y justamente como lo tenemos Y es que la segunda pareja Conformada por Daniel Y Héctor Llevan la de ganar Porque tenemos Un primero y tercer lugar Que sumado seguramente Le van a sacar bastante ventaja Y me encanta Porque aquí parecen Los Power Rangers Porque cada uno de ellos Tienen los colores diferentes Tenemos justamente En pantalla A Daniel Que se mantiene Con la Jeep amarilla Después su dopla Que se mantiene Con la azul Tenemos a León Con la roja Y también en la gris Blanquita más o menos Tenemos a Saúl Sánchez Totalmente Totalmente Interesante hasta el momento No pierde el liderato Ya está peleando No me da cuenta Porque hubo una Contrapropuesta del rival Pero Daniel Con todo Aguas con eso Laminazo Eso no se permite Esto está más que interesante Pero puede ser como Hasta una estrategia Un poco sucia Yael Das el laminazo Te vas como si nada Te vuelvas a la patrulla Digo Al final del día Esto es una estrategia Que se puede estar ocupando Como de respect Y también para sacar ventaja Recordemos que A diferencia de Forza De Forza El tradicional Que tenemos exactamente El convencional Es un simulador Hecho y derecho Aquí también Pero tenemos más Metodología de Arcade Entonces Digo También para la competencia Se vale Y aquí El punto total Es ganar O sea No hay de otra Ahí lo tenemos El análisis Datos exactos Porque sabemos que Bueno Forza Justamente nos regala Muchísimo Muchísimas ediciones Tenemos a León Estaba yéndose Por la parte derecha Perdiendo el camino Por favor León Por eso está la carretera Ten más cuidado Sobre todo Porque tenemos un sexto lugar Mientras que la otra pareja Seguramente va a tratar De aprovechar esa ventaja Sí totalmente Lo habíamos comentado Daniel Muy buena confianza Hasta el fleco Mira nada más Fresco Bajando la ventana De la troca Para que le dé el viento ¿Qué música crees Que estén escuchando? A mí se me hace Que por ahí traer Un reggaetón Algo urbano León a mí me parece Que es la de traer su música Puede ser Y hay muchos jugadores Profesionales Inclusive hay artistas Que cuando vienen A los videojuegos Se concentran con música Se ponen acá el chicharito Prácticamente en la oreja Para poder tener Un poquito más de calma Y concentración Pero mira nada más Qué vuelta Digo Otro laminazo Del lado derecho En la troca Del buen Daniel No pasa nada Con el otro lado Uy descontrolando bastante También Esto no es nada Pero nada benéfico Para él El control es perjudicial Esperemos que pueda Buena recuperación Su compañero también Ya tiene cara De que lo están cargando No sabe cómo puede salir Adelante de esta presión Total Pero hay que echarle ganas Los tiempos Siguen sumando al favor Pero de quién será El resultado Lo estamos descubriendo Porque vaya que Sí ha habido Cierto descontrol Y por el momento Tenemos la frialdad De Héctor Él mantiene el primer lugar El liderato Mientras que su compañero Daniel Se mantiene en el tercer lugar Cosa que tenemos que destacar Porque León tiene quinto lugar Y este Saúl tiene el segundo Así que por cuestión de tiempos Me parece que la segunda pareja Tiene los mejores tiempos del momento Oye A dato curioso Estoy viendo que Tanto Daniel como Saúl Son rivales Y tienen el mismo color De ropa Vienen también compitiendo De color oscurito Los chicos Ya nada más La expresión De que esto ya está terminando Lo que hace El buen Héctor León Para poder tener La carrera finalizada En primer puesto Damas y caballeros Viene su pareja En segundo gol De hecho en tercer lugar Vamos a ver la sumatoria Esto va a estar muy interesante Porque nada más No llega Increíble León Por favor Mételes Sexta carnal Estamos esperando Para poder finalizar la carrera Y tomar los tiempos Pero esto ya es un dictamine Lamentablemente Me parece A menos de que los jueces Digan otra cosa Tendríamos ganadores De la primer carrera Damas y caballeros Vamos a estar analizando Un aplauso Por favor Aquí a toda la gente De Hexa Que esto está fenomenal Me encanta la forma En la que León Llega hasta el final Tranquilo Él está disfrutando Sobre todo la situación Y por el momento Como lo estabas comentando Me parece que la dupla De Daniel y Héctor Va a ser la que pase La siguiente fase Totalmente escuadra Más de dupla Pareja Como lo dices Estamos acostumbrados Obviamente que tenemos Muchísimos rostros en pantalla Compitiendo por un mismo bien Pero en este caso Las parejas Andan muy trejars Yo creo que la confianza De Daniel va a ayudar bastante ¿No? Digo No fue el primer puesto Los primeros tiempos De la carrera Fueron para él Y para su pareja Pero después Acaba sacando la casa De su pareja ¿Sabes qué? Te paso el dolor de espalda A mi carnal Porque yo ya no pude Y tomamos la ventaja Hasta el momento Esa primera carrera Estuvo fenomenal Pero como lo comentas Tendremos oportunidad De repechaje Ya no veremos Qué salga Porque sí Tiene que hacerlo todo León y Saúl Sánchez Para poder salir adelante Y compensar Que va a ser difícil Porque yo le tiro Mínimo Unos 10 segundos De diferencia De la última pareja Que tuvimos en la primera carrera Y es muy importante Que justamente Como hoy lo estás comentando 10 segundos son importantes Pero bueno Vámonos directito A la carrera Que comience La remambaramba Claro que sí Betruchy Porque tenemos a León Y Saúl Contra Daniel Y Héctor Buscando pasar A la siguiente fase Vámonos Que la gente Está apoyando Ambas duplas Y de nueva cuenta Un Dani Muy confiado Pero hablemos De Saúl Sánchez Un Saúl Que se le complicó Lo estábamos mencionando Lamentablemente No fueron sus mejores tiempos En la partida anterior En la primera carrera Mencionando otra vez Lo que comenta Mi compañera Yael Romero Esa es la segunda Puede ser la oportunidad Para poder revertir Pero se ve complicado Mínimo 10 segundos Si se llevaban de diferencia Hay que estar analizando La sumatoria Pero tienen que competir Al doble de fuerza Los contrincantes En este caso León Y el buen Saúl Sánchez Van con todo Y el que no sabe Ni siquiera Un pueblo quieto Puede también Hacer este tipo de swings No puede ser posible Dani Tenías todo Al inicio De la primera partida De la primera carrera Por favor Demuestra su confianza Tiemple Pero también Confiar muchísimo En su compañero Porque Héctor León Viene con todo Aunque hay complicaciones Hay que decirlo Pero ya está agarrando El rebufo necesario Para poder tomar la lantera Poco a poco Exactamente Sobre todo Que ya van viviendo mucho La forma en la que pueden ir rebasando Ya lo tenemos justamente En pantalla León y Saúl La forma en la que pueden llegar A comunicarse Puede ser crucial Sobre todo Para saber en qué momento Incluso puede llegar A ser una buena pareja Por un lado Tenemos justamente La parte de Daniel Que él decide Que le dice Hazte para allá Que ya no te quiero ver Él quiere llevarse la delantera Que sucio Se vio eso ¿Viste nada más ya? ¿Viste nada más El laminazo? Espectacular Pero lo habíamos platicado Son recursos que suceden En las partidas Y esto es ganar o ganar Pero sobre todo Le conviene más Como este tipo de Ja Guiño, guiño Estrategias a los rivales Para poder tomar Esa ventaja Que tanto se requiere Ya vemos otra vez Entonces Héctor ¿Qué es lo que promete? Efectivo También a llevársele Los letreros Le valen las multas Eso sí Lo ve Con todo temple En pantalla Cuando el otro lado Pues bueno Si teníamos al último lugar Saúl El primer enfrentamiento La primera partida La primera carrera No se ve tan mal Pero sí tendremos que darle Un poquito más de apoyo Para ver si puede compensar Porque de hecho No es por echar sal Arena Pero bueno Fue el responsable también De la diferencia de tiempos Eso también es importante Y ojo Porque parte importante De lo que tenemos Justamente en este circuito Es la forma en la que sabes Que tienes que ir pasando las curvas Porque en cualquier momento Llegas Chocas Y es otra atrás Totalmente Ahí viene de hecho La sinergia Es duelo de parejas Lo estamos viendo en pantalla Esto es un Héctor En contra de Saúl Van con el rebufo Y tiene que aprovechar La curva en ese instante Ya pensando Que bajando los cristales Vale más rápido el auto No, no, no Estás equivocado Mi carnal Adelante No pierdas el control Un error El más mínimo Y toda esta pelea Que se está llevando En la parte baja De su pantalla Lo repito Héctor Y Saúl Se puede estar poniendo Y ahí está Mira Nada más Un cerrado Pero un cerrado final En un primer lugar Lo que tenemos de Saúl Héctor Cargando también A su carnal Daniel Aquí va a estar interesante Viene con todo El cierre épico Mi estimoya Tenemos La frialdad De la dupla De Daniel y Héctor Que otra vez Se llevan antes El poder terminar Este segundo circuito León sigue disfrutando De la carretera Realmente lo vemos Tranquilito Se cambiaron los papeles Ahora fue la pareja De la pareja La que llegó A lo último Imagínate ¿Sabes cuál aplicó? La de Oye yo voy al baño ¿Qué baño me puedo parar Aquí en la carretera? Me paso a la tiendita Por unos refrescos Porque ya lo vemos Con las quesadillas todavía ¿Por qué te tardaste tanto? No pues me bajé por esto Pues miren Nosotros tenemos que esperar El resultado oficial De los jueces Pero si podemos ser Un poquito congruentes Podemos discernir Yael Creo que ya tenemos Podemos ser realistas Sí No Dani la verdad Y Héctor Lo hicieron fenomenal Hubo laminazos De los rivales Pero eso No demeritó la victoria De estos chicos Que estamos mencionando Exactamente De hecho Desde el inicio Se les vio bastante concentrados Realmente no movían Ni siquiera las facciones Así que Por el momento Como bien lo dices Nada más es cuestión De hacerlo oficial Pero por lo que estuvimos viendo Y si estuvimos viendo Las mismas carreras Sabemos que la dupla De Daniel y Héctor Seguramente van a ser Los que pasen A la siguiente ronda Así que damas y caballeros Nos vamos a estar preparando Para el siguiente enfrentamiento La siguiente carrera Y vamos a ver Qué tal se ponen La verdad es que Me gusta bastante Porque ahora La forma en la que Podemos estar disfrutando Ya de manera presencial Es algo que no podíamos Debido a la pandemia Y el dedo Y poder tener Los rostros de ellos En este momento Frente a nosotros Es algo que me gusta bastante Y ojo porque traen porra Miami me lo confirmó Betruchy Tenemos que la pareja De Daniel y Héctor Efectivamente Es la que pasa A la siguiente ronda Así que un aplauso Por favor Para estos ganadores Que vienen saliendo Del podio Y bueno Pues ahora Tendrán que estar listos Para lo siguiente Porque como lo hemos dicho Ya él Mucho trajardeo Que esto les dé un poquito Fíjate que también aquí Hay que darle a la gente Que le gusta la competencia Jugar nada más también Pero por ganar obviamente Que estar jugando En primera instancia En un torneo así En un evento así En este caso En el X-Adventure Forza Horizon 5 Hay que decir Que nos da La premisa De medirnos A qué nos espera Más adelante En los enfrentamientos Entonces creo que ya Pasaste de los nervios Ya viste cómo están Compitiendo más o menos Rivales Te puedes preparar Para lo mejor Tryhards aquí en el X-Adventure Vamos a estar iniciando Bueno ya iniciamos En la fase de cuartos Después nos iremos A las buenas semifinales Para ver una final Espectacular Y a él Pero bueno Como les comentamos Más que listos Para lo que se viene Exactamente Así que nos vemos En un ratito Bueno pues Se hizo lo que se pudo Se corrió con ganas Se corrió con pasión Yo desgraciadamente Traté de hacer trampa En un momento Y el juego me penalizó Incluso en dos ocasiones Pero pues nada Aquí mi compañero La rompió la verdad Fue un primer lugar Sí la segunda carrera Fue el segundo lugar Digo primer lugar La primera fue el segundo Pues ahí Se hizo lo que se pudo Pero nos divertimos ¿No? Nos divertimos Que es lo importante Le deseamos el mejor De los éxitos A mis carnales de Whiplash Y a todos los que están Compitiendo Es el Lion Pues ahora sí Metrucci Vámonos Porque tenemos La segunda pareja Que ya está lista Pero te voy a dejar Que nos digas De quién se trata Segunda pareja Ronda 2 Carrera 1 Se va a estar presenciando Y efectivamente Tenemos a JJ Whiplash En compañía De Mario Ernesto Y también Van en contra De Majo Rodríguez E Iñaki Rosetti Iñaki Rosetti Ya trae aplauso Y porra también aquí La verdad Exactamente Mucho mucho ánimo Pero va a faltar Más que ánimo Para ver si pueden Ganar la carrera Digo Y recordando Que son dos circuitos Así que nada De que me espera Al siguiente Sino que desde ahorita Meta el Editro Porque saben Que las parejas No se están dejando Pero para nada Hay que decirlo Pudieron haber aprendido De lo pasado Al ver a algunos De sus rivales Que ya no van a estar En la competencia Lamentablemente Pero que efectivamente Tú puedes ver Qué nivel de tryhard Hay Vaya cuánto le puedes Echar ganas Hasta meter el laminazo Para poder sacar De la pista A tus contrincantes Y de esa manera Tomar la ventaja Como hemos comentado Ganar es ganar Se vale de todo Bueno A menos de que nos digan Otra cosa los jueces Mientras no sea ilegal Mira tú dale Totalmente de acuerdo Entonces Son recursos Que se pueden estar Utilizando Aunque se den un poco mal Y demás Pues bueno ¿Quién no lo ha hecho Para poder ganar Una carrera De Forza Horizon 5 Y por llamar de Oye El premio que se viene Es bastante grande Totalmente Pero bueno Damas y caballeros Ya nos informan Que estamos a punto De iniciar Como les comentábamos La segunda ronda Primera carrera Recordemos que se Se van a estar jugando Dos carreras Entre esta pareja También En todas las parejas Y vamos entonces A dictaminar Con los jueces Junto con los jueces Quien van a ser Los ganadores Porque los primeros Fueron Daniel Y el buen Héctor Se lo llevaron De manera fenomenal Exactamente Así que Vámonos Betruchi A las acciones Ya nos comentan Que estos chicos Ya están listos Para que comiencen Las acciones Ellos van a buscar Pasar a la siguiente fase Totalmente de acuerdo Están listos Allá en casa Aquí en el Fuego También lo estamos preguntando Me parece que ya Los jugadores también Recuerden Majo Se le dio muchísima experiencia En el rostro No se diga también Iñaki Rosete Pero El buen Mario Tiene cara de tryhard Tiene cara de que Puede ganarlo todo Tiene cara de que Se desveló Estudiando los mapas Por ahí le dijo Que vamos a retos de fuerza Y Jota Jota Weeplash exactamente también Así que 3, 2, 1 Y arranquemos Señores, señores Porque estamos iniciando La ronda 2 Carrera 1 Y en este instante Pues muy parejo La primer curva Yael Es donde nos vamos a estar Presenciando la ventaja Y mira Empujando a las falsas Pero ¡Wow! Solo Dios Se tiene que quedar Por tremendo empujón Lámina izquierda Tomamos primer puesto Del lado de JJ Weeplash Que trae toda la confianza Del mundo Mientras no venga un rebufo Del rival O de su propio compañero Porque luego se puede dar También este tipo de errores Si no hay comunicación Hay que estar bien coordinados Pero ojalá Pueda mantener esto Porque en la carrera 1 De la pareja 1 Daniel La verdad es que Empezaba igual Tenía muy buena ventaja Pero al final de cuentas Ya teníamos una respuesta De su compañero Y es lo que sucede ahorita Hay un rebase muy interesante Pero no pierde el temple Sabe que puede estar Recuperando Vuelta importante Cuidado con esto Hay dos delante de él Rebasa al primero De hecho Si no me equivoco Está rebasando a Majo Majo jugando de hecho Con un POV Interesante Hay a gente que le gusta más De hecho jugar Desde cabina del automóvil Y ojo porque Lo que estamos viendo Es que tenemos Al jugador Iñaki Rosete Que estaba llevándose El primer lugar Ayudándole sobre todo Majo porque ojo Porque tenemos Me parece que Carrera Espejo Con base en la partida pasada Segundo y cuarto lugar Y tercero y primer lugar Así que por ahí Se van a alternar Interesante Pero sobre todo Ver cuestión Cómo van a terminar La carrera Saben que aquí No pueden dejar pasar Al siguiente Porque acá Se nos Uy venga JJ Tenías todo Para ganar desde el principio De la carrera Pero te están rebasando No da cuenta Y quién es Ves Majo Vamos con todo Ahí tenemos Otra vez Respuesta Doble presión Periódico de su pareja Las parejas Van simétricas Una tras de otra Van oliendo el escape Diríamos por acá Pero al otro lado Sí hay una también Pues tremenda discordia Quizás en el mando Del tercer camarada Del cuarto camarada En este caso Hablando de Ibon Iñaki Porque hay una maldición En el control Quién sabe qué está pasando En este instante Pero hay que recuperarse Por favor Sí se puede Venga Ánimo De momento Otra vez lo que mencionábamos Tanto de Majo Como del buen JJ La pareja sigue igual O sea están peleando Segundo y tercer puesto Necesitan ese primero A como de lugar Aunque se puede estar Despegando todo En la segunda carrera De esta gran pareja De estas grandes parejas Pero Qué mejor asegurada Es la primera carrera Mi estimada Yael Y justamente lo que está haciendo Majo e Iñaki Que mantienen el primero Y segundo lugar Tienen que mantener Justamente esta parte De la carretera Saben que no pueden dejar Pasar al contrincante Pero por todo lo tenemos A JJ y a Mario Que van a tratar De meterle en hidro Para poder rebasarlo Pero tenemos una Majo Bastante concentrada Ojo Porque quien se pelea El primero y el segundo lugar Es entre parejas Van con todo Línea recta Para Majo Es muy buena No Tremendo error ¿Qué le está pasando Está tomando? Majo Por favor Ya se embarró ¿Por qué así? ¿Por qué así Yael? Y mira los rostros Se nota que Majo e Iñaki Mantiene a Yael Mientras que JJ Lo tenemos ya en pantalla Quiere llegar a adelantar Pero la verdad es que La tarea no se le está dejando fácil Mira Iñaki hasta se estira Que dice Aquí estoy cómodo Con el primer lugar Vamos también Iñaki Por favor Mario Tú también tienes Las ganas Te puede llevarte al enfrentamiento No dejes la espalda baja Doloría de tu carnal Si se puede Si se puede Pero venga Majo También te descontrolaste Pero quiero decirte Que has tenido una carrera Casi perfecta Así que Hay que echarle todavía Los últimos kilómetros Más gas A ese automóvil Uy También A toda leche Dirían los españoles A toda leche Exactamente Cuando viene otra vez La perspectiva Sigue manejando P.U.B. Lo cual es interesante Tienes una dimensión Un panorama muy distinto A los demás Contrincantes Te puede dar ventajas Si lo dominas Pero ya vemos que aquí Pues bueno Ya por lo menos la fase Del lado derecho Se la está llevando Del otro lado también Otra vez JJ Que es uno de los favoritos También para quizás La siguiente carrera Porque en primer lugar Ya tenemos llegando Iñaki Rosete Esto es buenísimo Damas y caballeros Segundo puesto También llegando Mario Ernesto Y el tiempo Es crucial Pedro Majo Aplausos Para Majo Rodríguez Damas y caballeros Que está dictaminando El tercer puesto Y por último Bueno JJ Que le echó ganas Y que tendrán la oportunidad De recuperarse En la siguiente carrera Pues viene un segundo circuito Pero por el momento Tenemos a Majo Eñaki Que pueden saborear Casi la mitad De la victoria Porque nada más Es cuestión De que nos vayan diciendo El marcador oficial Pero tenemos Un primero y un tercer lugar Contra un segundo y cuarto lugar Oye Y no es por nada No quiero echar la sal Pero Ese lugar Ese lugar Exactamente Y esta carrera Estuvo pero más Más riñida Que la primera Que acabamos de vivir Así que Damas y caballeros Está muy interesante En cualquier instante Vamos a dar inicio A la segunda carrera Pues vamos directito Ya al segundo circuito Ya está listo Majo Eñaki Que mantenían por acá La delantera Pero JJ Y Mario Ernesto Seguramente No se lo dejarán Para nada fácil Ya están En sus respectivos carros Sobre todo Porque la comunicación En este momento Va a ser cuestión De ver si JJ Y Mario Ernesto Pueden cosechar Llevar la ventaja Y poder acortar Lo que llevaban Majo Y también Iñaki O será cuestión De que aquí Decidan Si Majo Y Iñaki Van a pasar A la siguiente ronda Así que Es cuestión De esperar Unos segunditos Porque ya están Listos En sus carros Vamos a ver Directito La cara de concentración Que mantiene Majo Y Iñaki Saben que ellos Tienen ya la mitad ganada Pero por otro lado La audacía Que vamos a tener Por parte de JJ Y de Mario Ernesto Va a ser crucial Ya justamente Están entrando Al lobby Ya están listos Concentrados Decidiendo música Sobre todo Para ver Cual puede ser La mejor Ya tenemos Los carros Prendidos Ya tenemos Caras concentradas Y que comiencen Las acciones Nos mantenemos ya listos En este segundo circuito Interesante La formula Que comienza Yamaha Iñaki Saben que la dupla La tienen que hacer De una manera muy buena Sobre todo La sinergia Que tengan en este momento Va a ser crucial Para que ellos Puedan pasar A la siguiente ronda Por otro lado Tenemos a JJ Y a Mario Ernesto Que también se mantienen Dentro de los carros Aguantando la presión Que tienen sobre ellos Porque ellos tienen que acortar Ya los segundos De ventaja Que mantenía La primera dupla Así que Vámonos directito A las acciones Tenemos que también Deben de tener cuidado Con lo que puedan hacer En las curvas Porque por ahí De repente vemos Los choques Que se mantienen Así que Aprovechar Tenemos a Majo Que ya tiene Conocimiento bastante De este tipo de carreras Y por otro lado Un Iñaki Que también le está Haciendo bastante ayuda Vámonos con esta curva Interesante La formula Que justamente Está llegando Mario Ahora no está acercándose Por acá Quería chocar Evitando la situación De que de repente Se le pueda voltear También el carro Sabemos que lo que Forza Puede hacer Es algo increíble Así que vamos también Con Majo Que por acá Está teniendo algunos Pequeños problemas Se está poniendo Y da atención Porque también JJ Está llegando Por un lado De la carretera Se mantiene Lo están pasando JJ Por favor Mételen nitro Sabes que en este momento Puede sacar la ventaja De un zamajo Que es la única Que mantiene Una modalidad Diferente De la carrera Por otro lado Iñaki Que mantiene también La ventaja Interesante La concentración De este chico Que tenemos Betruchil Totalmente Vaya él Ya que se pone Muy interesante Todo este duelo Segura que ya Lo estás comentando Pero ahora Tendremos que ver Cómo recupera La estancia De métrica El tiempo Está jugando Un factor Muy importante Y es que La última oportunidad Pero vimos a Majito Dándolo todo Con el tercer puesto El primer lugar Se lo llevaba Iñaki De manera espectacular No esperábamos eso Había una maldición En el cuarto mando Esto ya estaba Como que muy para perder Pero vimos cómo Se pudo recuperar De una manera Espectacular Bárbara Fenomenal Ahora en este instante Pues bueno también Ver qué tanto Se puede ofrecer Estamos llegando Ya al 68% Mínimo de la pista Recordemos que Otra vez A diferencia de Forza Horizon El tradicional Aquí podemos recorrer Un circuitos Con mucha adrenalina Vaya que estamos Visitando las tierras De nuestro país Nuestro querido México Y un detallazo Que hace el estudio De 343 Es para todo esto Ya estoy marcando Otro juego Turn 10 Discúlpame Ya estoy marcándome Otro Pero bueno La costumbre Lo que sé que tenemos Obviamente Que darle muchísimo mérito A todo el estudio De Turn 10 Por todo lo que ha trabajado Y cómo se enfocan En este tipo de panoramas Pero los competidores Sobre todo Por estar dándolo todo Y llevarse ese gran premio Que tanto estás comentando Bien Ahora si hablamos Del enfrentamiento De esta carrera Ahí viene el rebase Muy bueno Lo que hace JJ Espectacular Y quiere aplicar La sucia Va por la segunda Qué manera De recuperarse Y va con el primer puesto En este instante Mi estimada Yael Romero Y ojo porque la cara De Majo dice diversión Pero también preocupación Porque sabe que tiene La presión De poder llevarse Ya justamente Acá llega Para chocar En la parte izquierda Dice muévete Para allá Estoy pasando Ábranse Porque Majo Está presente Justamente Está ya pasando Pero ojo Porque tenemos Camero Ernesto Ya a finalizar La carrera Totalmente de acuerdo Iñaki también De este lado Damas y caballeros Iñaki Vuelve a finalizar En primer lugar Y tenemos Como bien comentas A Mario Ernesto En segundo enfrentamiento Esto está interesante Porque fueron Los mismos tiempos De la pasada Prácticamente Pero ya tenemos Aquí la finalizada En cuarto lugar De el buen JJ El aplauso Damas y caballeros Cómo no Porque ya vimos Pues un resultado Interesante Pero creo que La moneda Ya está también decantada Vamos a esperar El resultado De los jueces Yael Si hay un buen Enfrentamiento Pero dos primeros lugares De este carnalito Iñaki De verdad Espectacular Y ojo Porque de manera oficial Tenemos la pareja Que pasa A la siguiente fase Y es la pareja De Majo E Iñaki Totalmente A pesar de que JJ y Mario Ernesto Le metieron Y tras el final No fue suficiente Para alcanzar A esta primera Acabamos de perder La neta Yo soy pésimo Para los juegos De carrera O sea Si he jugado Forza antes Pero la neta Soy súper mala Yo también Soy muy pésimo Y pues hicimos Lo que se pudo ¿No? Si se hizo Lo que se pudo A mi pongan No sé Para los videojuegos Soy algo pésimo Competitivamente Yo creo que me alcanzo A defender un poco En los de disparos Pero en carreras Me cuesta un poco Si así pasa a veces Pero estuvo súper divertido La neta A mi me encantó Si igual a mi Muchísimas gracias Que me dieron la oportunidad Muy divertido Me la pasé muy bien Si yo también Me la pasé muy chido Sentí la adrenalina Amigos de Excel La estamos pasando En esta competencia Bueno Fenomenal Majo Iñaki Acaban de pasar A la siguiente ronda ¿Cómo se sienten? Oye Yo no lo puedo creer Yo estaba temblando O sea Yo quería girar El control así Pero Iñaki Me asesoró muchísimo Creo que es un gran experto Y pues ya pasamos Que es lo bueno Bien ¿Tuvieron comunicación Antes de entrar ya A la competencia? Si Un poquito Muchas gracias Majo Por decir que Un experto No me considero así Pero creo que Más que nada Es el estarnos divirtiendo El que Majo Pues obviamente Lo hizo excelente Y eso fue también De mucha ayuda Para la carrera Le agarraste la onda De volada Qué barbaridad Ya habías practicado Antes o no Pues sí He estado practicando La verdad Pero en la vida real No, no, no En virtual nada La verdad es que Tengo muy poquita experiencia Pero pues Te digo Iñaki Me ayudó mucho Así de acá te derrapas Con este Le aceleras Le frenas Y pues A mí no me gusta perder Entonces yo veía Coches adelante Y decía Con permiso Ahí les voy Y por eso ganamos Perfecto Pues muchísimas felicidades Oigan ya por último Díganme Cómo les está pareciendo El evento El lugar Exa Adventure Por primera vez Cómo les está pasando Creo que es una experiencia Muy bonita de vivir Está muy padre Bueno la vista No podemos quejarnos Es una vista preciosa Y la convivencia Entre nosotros Pues creo que ha sido De lo mejor Porque Qué mejor que estarla pasando Jugando videojuegos Perfecto Pues sí La verdad es que La estamos pasando Fenomenal Yo les agradezco muchísimo Éxito en la siguiente ronda Gracias Que les vaya increíble Y váyanse a preparar Mentalmente Todos sus Lo que tengan que hacer Para que ganen Eso Aquí los vemos más adelante Gracias Claro que sí Muchísimas gracias Nosotros continuamos Con más de Exa Gaming En esta primera competencia Exa Adventure Ahora sí Estamos de vuelta Pero antes Si quedemos pie A quién es la tercera Y cuarta pareja No Quinta y sexta pareja Betruchy Estamos leyendo Sus comentarios Viendo quién está compartiendo La transmisión Y sobre todo Interactiva Con nosotros Totalmente de acuerdo Así que muchísimas gracias Por toda esta interacción Que están teniendo ustedes Esto es el Exa Adventure De Horse of Heroes 5 Se está poniendo espectacular Y bueno Ahora sí Presentarles a la quinta Y sexta pareja Lo estabas comentando Yael Andrea Y bueno Macari viene con todo Pero van en contra De Diego Whiplash Y también de Carlita Carla Tapia Así que Habíamos comentado Otra vez Detrás de cámaras Ya vieron De qué están hechos De sus rivales Y es ahora o nunca Para poder salir adelante Porque el perdedor Se va a casa Así No hay más Y los ganadores avanzan Déjame hacer cuentas Si no me falla la trunca Sería entonces El primer No más bien El segundo Semifinalista Va a ser el primer Semifinalista Para la segunda semifinal Más bien Exactamente Tenemos la primera Semifinal confirmada Que sería Daniel Whiplash Y Héctor León Contra Majo Rodrigos E Iñaki Rosete Pero Tenemos ahora Ya lo siguiente Porque la carrera Ya comenzó Totalmente acuerdo Así que Venga Señores Señores Tenemos entonces En pantalla La primera pareja Ustedes la están presenciando Al lado derecho Andrea Macario Van con todo ¡Uy no! ¡No de esta manera! Pero mira Qué nave trae Qué ranfla Cómo se recupera Y arrancando Hasta en sexta No te creo Andrea dice Así manejo yo Y así voy a ganar Claro que sí Tenemos también Por otro lado No y ya va en segundo A pesar del accidente Lo que te digo A eso se le llama Estrategia diría Totalmente de acuerdo Mi estimada y a él Pero aguas Complicaciones de nueva cuenta La pareja Un poco de confianza Eso sí Ya hace falta El quemacocos Otra vez para la velocidad Me preocupa Betruchy Me preocupa Porque tenemos Sacarla Que está En último lugar Mientras Que Diego Está en primero Va con todo Necesita ese apoyo Pero vamos a ver Si lo puede seguir manejando Diego En este instante Se embarra en la curva Vamos a ver Si puede tomar Eso que tanto está buscando Cuando vemos llegando Pues el buen Diego Ya a una velocidad De 160 aproximadamente Va tendido Va tendo No tiene miedo Al éxito Siguiendo un poco También las asistencias Del juego Para poder tomar Esa gran Pues un recurso Que es válido aquí En este gran evento Recuerden X Adventure Forza Horizon 5 Aguas con la curva Que bien tomada Muy clean Muy limpia Olviden lo que dije Ya dio la minazo Pero no le quita Tanto tiempo Es muy bueno Para poder tomar Todavía Este tipo De Pues sí Ventajas Que estamos comentando Estadísticamente Tenemos que la dupla De Andra y de Macario Llevan a delantera Porque tenemos Un quinto y tercer lugar Mientras que por otro lado Daniel A pesar de Diego A pesar de tener El primer lugar Tenemos a Carla Que la verdad Se está quedando Bastante atrás Si Tuvo de hecho Que respawnear Ya no había nada Que hacer Y recordar que también Tenemos un tiempo De No quiero decir De ghost De ghosteo De ghosting No lo que ustedes piensan Sino vaya Es una Si no es como cuando Tienes un league Y te deja de hablar No, no, no Nada que ver con los leagues Es un ghost Vaya Cuando tu reapareces En el juego Tienes una Involveridad De unos segundos Para no tener colisiones Con los otros compañeros O con tus enemigos Pero ya pasan los segundos Y vuelves a lo mismo Aquí lamentablemente Tiene que volver a respawnear Se está saliendo muchísimo De la pista Como lo comentas Lo estamos viendo en pantalla Y a él Y si efectivamente Creo que Carlita Tapia En algunas complicaciones Pero ánimo Venga Si se puede Venimos a divertirnos Ya la hicimos reír Mira con eso Tiene que meter el nitro Ahora si del otro lado Necesamos un poquito Lo que hace Andrea Pues con la confianza También del mundo Mi estimada Yael ¿Qué podemos decir? Y es lo que te iba a decir Me parece que Andrea Simplemente necesitaba Esa voltereta De la camioneta Porque ahorita Ya se mantiene Bastante concentrada Por otro lado Diego No está dejando Para nada Del primer lugar Vamos Que si se puede Por otro lado Carla A pesar de que está disfrutando Sabe que el tiempo Aquí es oro Y a pesar de que Nos vamos a ir Un segundo circuito El poder cosechar Un buen tiempo En este momento A ser crucial Venga Diego La promesa A ver que es lo que hace Ahorita Muy bien Otra vez Una curva no tan complicada La voy a tomar limpia Lo cual es benéfico El laminazo Que estamos viendo Profe Pitele Aguas con eso Aguas con eso Que ya estamos viendo Las mañas con tal De llevarse la victoria Yael Tenemos ya justamente Diego Que mantiene Arrebatando El primer lugar Por otro lado Tenemos a una Andrea Concentrada Macario Que también con esa frialdad Está llevándose El segundo lugar Y Carla Que pues bueno Ella simplemente disfruta En la carretera Con todo Es el ánimo Oye hay que recordarle Que esto no es un road trip Aquí le tenemos que meter nitro Venga 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 Y mira Oh hasta volteando A ver donde va su compañera Ya vimos la maña Muy bien perfecto Mi buen Dieguillo Y bueno Es que también creo que Es el nervio Si debe haber una comunicación Sabemos las condiciones Cómo va más o menos El tiempo Cómo sientes Pero si vemos también En la primer pareja Hay datos Yael Hay datos Espérame que me siento Identificada Por cómo juega Andrea Porque a pesar de que Ella mueve la cabeza Está alzando la mira A los ojos Y mueve el control No se va a mover la pantalla Pero es algo que Tengo que aceptar Que yo también Mira con que no mueva la mesa Porque si no va a perjudicar Pero también tenemos al primer ganador De esta carrera Y es el buen Diego Llega en el primer puesto Vamos a ver quién sigue Con el segundo puesto Uy se le pierde Metió freno de mano Ese no era Era la R de rápido Era la otra Vamos a ver si puede salir R de reversa Por favor Ahí está Laminazo contra el muro Del lado De Ewan Macario Con complicaciones Para poder llegar Pero ve que tremenda ventaja Está sacando Diego Mi estimaya Él sacó la ventaja De Jesus Sacrosanta carrera Que estamos viviendo Por parte de este elemento Y bueno Finaliza lamentablemente Todo lo demás Por tiempo Pero quien sí completa La línea de meta Es el buen Diego Whiplash Que anduvo Fenomenal Espectacular Ahora sí Betruchis Tenemos el circuito 2 Listo Y ojo Porque tenemos una sorpresa Hay un empate En las parejas Totalmente de acuerdo Esto no lo esperábamos Digo Ya estaba finalizando De buena forma Diego Pero Diego Whiplash Pero efectivamente Tuvimos ahí un tema Con los tiempos No se quita la carrera Las parejas en complicaciones Y así tenemos entonces La situación Unas circunstancias Muy interesantes Híjole ¿Qué significa esto? Que entonces Tendremos Una carrera a muerte Quien llegue Obviamente Con toda la seguridad Del mundo En los tiempos Primero y segundo lugar Podríamos estar Dictaminando la ventaja Pero qué pasillo El primero Y el segundo Es el rival Tenemos entonces La diferencia también En otro duelo consecutivo Que va a ser El que dictamine El pase A la segunda semifinal Y ojo Porque aquí realmente Quien cargó A la segunda pareja Que era la pareja Número 6 Fue Diego totalmente Sí No lo vimos Un tremendo tiempo Se tuvo que terminar el juego Ya rompió Toda la programación No hubo como Pero en ese instante Ahora sí vamos a dar Paso a la siguiente Y última carrera De esta gran ronda Ronda 3 3, 2, 1 Vámonos Avanzamos En este festival De Corsa Forever 5 Recuerden que estamos En Next Adventure Y de qué forma Estamos viendo a Diego Digo Yo le estoy echando Mucho el ojo a Diego La pareja 2 Sí Pero por todo lo que manifestó En la primera carrera Y yo por otro lado Estoy viendo la forma Tan peculiar Que André está disfrutando Mira ven Nada más Ella está sentada De chisito Para los que no están viendo También está por acá Sonriendo Disfrutando Y Macario Tiene frialdad En el rostro Él sabe que aquí No se puede equivocar Y por eso Lo sabemos que a Carla Le gusta disfrutar En la carretera Venga Carlita Vamos Ánimo por favor Sí se puede Venimos a divertirnos Pero también Con sed de victoria Con sed de ganar Pero también a ganar Es correcto Así que No es por presionarte Pero Hay que echarle Allá un poquillo más Ahí tiene complicaciones Tremendo choque Yendo a 80 Esperemos que se encuentre Muy bien Ya lo vemos Diego Mira nada más Qué sensual Diego Tomando esas pequeñas Curvas Y llevándose la ventaja Necesaria Ahora sale muy clean Muy limpio Bueno Este muchacho Pilota profesional En el mundo de los videojuegos Ya lo estamos viendo Y por favor Analízanos un poquito También Andrea Mi estimada Yael Cómo es que está disfrutando Se mueve con todo Y la silla Se mueve con todo Y el monitor Lo mueve con los ojos Imagínate Simulador incluido Sí no Inclusive Pasa el tope aquí Pasa el tope aquí Y se ve como retumba Espérate que es para el otro lado Andrea Por favor Ahí está Ya justamente Ahí vas para Puernavaca Es para otro lado Es para la ciudad Por favor Date vuelta Ahí está Mira amiga Ya te cuenta Ya se lo cuenta Ya estás saliendo En buena dirección Ya así Pues vamos Tendidos por el carril izquierdo Por el de alta Aunque hay que ver entonces También la percepción Que trae su compañera Y en ese caso Estamos hablando del buen Macario Que lo veo también concentrado Con todas las ganas del mundo Carlita Venga por favor Ánimo No te desesperes Tómate tu tiempo Hay maneras de poder También sacar la ventaja Todavía queda algo De especulación Para poder llevarse Esto que tanto se desea Pero mientras tanto Hablemos de eso Un refuerzo Y la confianza que debe tener También Carlita Es que tiene un gran compañero Y lo vimos en la primera carrera El buen Dieguillo Sí Sobre todo que sabemos Que aquí ya no hay Segundas oportunidades Es eliminación directa Lo que tenemos Semiprimera, semifinal Confirmada Entre Daniel Wiflash Y Héctor León Contra Majo Rodríguez Eñequi Rosete Y aquí va a salir El siguiente semifinalista Vienen muy tranquilos Van dispersos Hay que mencionarlo Hay un duelo por ahí arriba Cuidado con esto De hecho sí Pasando Obviamente Una serie de obstáculos Para poder tomar Este tipo de curvas Sin complicaciones Allá Ya vemos Andrea No cuidado Andrea No te vas a caer de la silla Pero en la vida real Por favor Tranquila Por favor Ahí tenemos entonces Ahora sí Otra respuesta Pero mira Andy Muy clean Creo que esto de Moverte con todo Y el control de la silla Te da poderes Yo confirmo eso Yo juego así Sí Nos hace señas de que no Pero lo está intentando Y eso es bueno Del otro lado Ya tenemos entonces A Diego Llegando del primer puesto Diego eres una leyenda Mi carnal Trayendo todo En los tiempos De esta competencia X Adventure Forza Horizon 5 Vamos a ver Si pueden llegar Porque en la carrera 2 No pudieron No se pudo De ninguno de los 3 contrincantes Diego está adelantado A su época Te lo digo de una vez Ya lo tenemos justamente A ver si Andrea o Macario Pueden hacer la diferencia Carla realmente Se encuentra bastante atrás Ya tenemos a Macario Gracias Macario Pudo terminar la carrera también Y por otro lado Andrea y Carla Pues bueno Casi casi Pues ahí está Damas y caballeros Esperaremos el resultado De los jueces De Diego Si no Diego Increíble Una leyenda Mira posando para la cámara Como no Porque merece todos estos créditos Primer carrera Tiene un tiempo espectacular La segunda no se diga Vuelve a salvar todo Inclusive Carlita Que se las veo Un poquito complicadas Pero al final del día Lo comentábamos Tiene un buen compañero Un buen piloto Y con esto asegura la victoria Me parece Y mención honorífica Para Macario Porque después de la segunda ronda Pudo terminar el circuito Pues bueno Este enfrentamiento De Andrea Y su pareja Macario Lamentablemente Ya los jueces Los confirmaron Que se tienen que ir Para su casa ¿Por qué? Porque Diego Y Carlita Espectacular Sobre todo Esa sinergia Digo Hubo complicaciones De la compañera Pero vaya Diego salvando el día Y con esto avanzando Confirmando Repito Por los jueces Que están avanzando A la segunda semifinal Exactamente Petrucha Así que ya tenemos Los terceros semifinalistas Confirmados Será cuestión de ver Qué pasa con la pareja Siete y ocho Para saber Quiénes van a enfrentar Contra ellos Pero ahorita lo veremos ¿De verdad quieren Que les explique Con esta cara De tristeza Y desilusión Lo que pasó? Pues me puse a hacer trompos Es que a ver Les voy a explicar O sea Ya sé que es un videojuego Y que es el Horizon Y el Forza Y todo Y que yo estaba Con la Bronco Pero es que yo manejé La Bronco Y la Bronco La metí a la arena Y entonces dije Pues acá igual Es que no es lo mismo Que no es bien real Que no lo están haciendo En México Pues por eso Y entonces yo dije Pues yo hice trompos En la Bronco Pues hago trompos aquí Y se los demostré Que sí funciona también En el videojuego Y entonces Entonces yo me divertí Y me la pasé bien Y tú Él me está echando Él me está echando Toda la responsabilidad A mí Se dan cuenta O sea Gracias por esas lindas palabras Pero no mientas Te va a crecer la nariz Si no mientas Pero el tema fue que Pues estuvo divertido Me encantaría explicarles más Pero nada más Les voy a decir Que me la pasé muy bien Que quiero mi silla gamer Que quiero mi Xbox Que quiero el juego Y a la siguiente Nos estaremos viendo Chavos Y bueno ya Ya estamos de vuelta Con toda la gente Porque la carrera La competencia Tiene que continuar Aquí en el Ex-Adventure De Forza Horizon 5 Que hemos visto Cosas fenomenales A todo A tope de gama A todas las emociones Se viven a Rojo Vivo Y sobre todo También con Cosas chuscas Cosas de vida Colisiones Que no estábamos esperando Pero que Al día de hoy Apuesto más interesante Las carreras Pero hablando de carreras Estamos ya iniciando El siguiente enfrentamiento De parejas Así que esto va a estar buenísimo 3, 2, 1 Vámonos Yael Exactamente Tenemos a Roberto Weeplash Y a Alexis Uriel Por la parte del lado derecho Y después La segunda dupla Tenemos a Duckstream Y a Bruno Uriel Vamos a ver Quial va a ser la pareja Que se va a colar A la semifinal Porque tenemos Primera semifinal Ya confirmada Duckstream Me agrada Me agrada Viene Mira nada más el temple Un seño de pro player Ah Y mira Mira nada más La comunicación Ahí estamos viendo Perfecto Digo Al otro lado También hay muy buena Muy buen desempeño Para tomar esas curvas Pero la comunicación De Duckstream Es el que veo Con más seriedad Para poder llevarse Esa primera carrera De la cuarta ronda Vamos a ver Que sucede Porque al otro lado Le habíamos comentado Tenemos al buen Roberto Weeplash Que ya dos de los Weeplash Corríjame si me equivoco Han pasado Sí, correcto Tenemos a Diego Weeplash Y también a Daniel Weeplash Y aquí está Roberto Ojo Que van a jugar en contra Pero son Weeplash Que ya están En la semifinal Totalmente de acuerdo Así que venga Roberto También se puede Y del otro lado Tenemos a su compañero A su pareja Que es Alex Uriel No lo veo mal Se hace falta un poco más Quizás obviamente De concentración Es que mira Cuando vas de concentración Y observas el rostro Del buen Dogstream Te intimida No hay quien le pueda vencer Con este aporte Con este pose Así que vamos a ver Si puede hacer algo más La escuadra rival Y llevarse los mejores tiempos Que bonita Curva Super clean Muy limpia Para poder tomar ventaja Y bueno Seguido de su pareja Con un poco de Pues situaciones adversas Pero tratando de controlar Un poco la camioneta Para poder emparejar También Y que no sea la espalda La que le da solamente a su carnal E importante la situación Que mantiene Dogstream Y Bruno Porque están topeando El primer y segundo lugar Mientras que por el otro lado Tenemos a Roberto y Alexis Que mantienen el tercer y cuarto Así que por estadísticas Y por tiempos Tendríamos que ellos cosecharían La dupla de Dogstream Y de Bruno Pues bueno El primer circuito No Yael Si me estás hablando De que ellos ven En el primero y segundo Y el segundo Lo tenemos del lado de Bruno Imagínate la distancia Que están sacando Sobre todo Dogstream Viene a ganar Ya hay un rival Posible rival para Diego Hasta este momento En el nivel En el skill gap Que está manejando Creo que se va a poner muy bueno Y que entonces Dependiendo de lo que suceda En la primera semifinal Si ellos pasan Pues bueno Tendríamos un enfrentamiento Que nos puede estar Inclusive sonando Ya muchísimo A final adelantada Pues me gustaría Pues me gustaría bastante Ver ese enfrentamiento Porque por el momento Tenemos cara de concentración De tres jugadores A excepción de este Roberto Porque él tiene la sonrisa Él está disfrutando Dice bueno Si no pasamos Mínimo divertimos Venga Beto Venga Tocayo Roberto Vas con todo Aguas con eso No Sube la ventana Te está quitando velocidad De otro lado Entonces ya vemos Muy bien La percepción Estamos tomando Muy buena ventaja Excelente Y es que la comunicación Ha sido crucial Ha sido la más viable De Dogstream A su pareja Bruno Para poder tener control total Mira que limpieza Espectacular Increíble Mi estimada Yael Ver como toma la curva Ha sido la mejor sinergia Que hemos visto en pareja En lo que va De este X-Adventure Forza Horizon 5 Y eso me gusta Justamente ese buen análisis Que tenemos por parte De esta dupla Betruchy Pero yo también Te quiero preguntar Están platicando Si no estamos escuchando Lo que están diciendo A mi me parece Que le está diciendo Oye se vuelve un poquito Más alto Si no muy en la chisma Muy relajado O sea tienen todo esto Pues prácticamente en el bolsillo Pero no Venga por favor Beto Venga Alexis Que también traen porra Por favor damas y caballeros Tienen que recuperarse De esta primera carrera Van con todo Y poco a poco Llegamos al cierre Recordarles el punto A Y el punto B Lo cual Pues bueno Creo que de Dog Y de Bruno No cabe la menor duda Que lo tienen muy presente Muy en cuenta Si esto ya está casi cerrado Que el primer circuito Vamos a ir a favor De Dogstream Y de Bruno Por todos lados Tenemos a un Roberto Que realmente llega Él se estrea Con todos lados Lo que realmente pasa Es que está conociendo La carretera Pues mira Tiene seguro Lo trae videojuego incluido Entonces No hay que preocuparse De eso Pero si de gran premio Ya viene la recta final Poco a poco Señores y señores Ya estamos viendo Un Dogstream otra vez Como el pro player El pro player De esta competencia Muy interesante Pero mencionar Que ya la pareja Está llegando Poco a poco Señoras y señores Primer puesto Para Bruno Leonardo Y segundo Para el buen Dogstream Seguido Pues bueno De la pareja rival Tenemos a un Alex Uriel Tratando de rescatarlo Poco a poco Y el tiempo El tiempo Lamentablemente Se le consume A Roberto Llega a la meta Pero en el último puesto Vaya primer carrera De esta cuarta ronda Mi estimada Y a él Gigi sonoríficas Porque los cuatro Pudieron terminar el circuito Pero hay que esperar Porque todavía Viene el siguiente Ahora sí Se va a definir todo Porque la segunda carrera De esta cuarta pareja Está a punto de comenzar Y a él Exactamente Ya tenemos A Roberto Alexis Dogstream Y Bruno Listos para el segundo circuito Aquí tenemos Un Dogstream Que Bruno Que realmente Se da en el primer Y segundo lugar Bastante fácil Será cuestión de ver Si Roberto Y Alexis Fue acá Alcanzar Bueno Tan fácil Que vemos la chisma Pero justo Como comenta Y a él Ahí está Iniciando La segunda carrera 3, 2, 1 Arranquemos Por favor Vámonos con toda La concentración Del mundo Cuando hablamos De concentración Ya lo saben Por favor Manifiesten un poquito La vista Al rostro Del buen Dog Que sin duda De alguna Lo hizo de manera Espectacular Sí, no Chulada Viene con Sabe que el premio Puede ser de él Vamos a ver Si es cierto No tiene buen compañero Y de hecho Su compañero Su pareja Fue la que se lleva El primer puesto Seguido del buen Dog Ahí va el rebufito Mira nada más Laminazo Vamos a ver Quien se lo lleva No al espejo Carnal Cuidado Bueno también Otro que trae seguro Así que hay que preocuparse Más que por La posición Pero hablamos De buen Bruno ¿No? Primer lugar Partida anterior Una carrera muy intensa Aquí tenemos a los tres contrincantes De hecho peleando Cara a cara Y hay una estrategia Más allá de la comunicación También tenemos Obviamente La lectura En cada una De las curvas Que se están tomando Para poder cerrar Y adelantar En la siguiente oportunidad Yael Y Gigi Sonoríficas Porque no se olvidaron De pasar a la gasolinera Antes de comenzar Este segundo circuito Porque oye Sería una lástima Que de repente aquí Van muy inspirados Y de repente no pasa nada Pero ojo Porque tenemos Un Dog Dream Bastante concentrado Por acá tenemos Un gigante Interesantísimo Dog Dream Está a lo que va Increíble De verdad Es un duelo A muerte Épico Damas y caballeros No se dejan de molestar Y hay hasta Techo Un poquito De TT Tenemos Trash Talk Vaya Hay enojos En la pista Porque se descontrola Un poco la situación Pero es que esto Es parte de la competencia Laminazo Mi carnal Es válido Ni modo Hay que echarle Muchas ganas Cuando vemos Cambio en complicaciones No te creo Lo que hace Alexis Uriel Ese golpe En la fase izquierda Le está quitando Un poco de tiempo Lo cual va a ser Contraproducente Inclusive si tenemos Que dejar las manos De Roberto Bueno venga Whiplash Porque ya dos De los Whiplash Están avanzando Y aquí la teoría Es que también Tú estés adelante Pero es que como no También dudar De lo que pueda estar Logrando Dog Y el buen Bruno Que van con todo Yael Ellos están diciendo Alcánzame si puedes Pero yo me dijeron Que entre los dos Las dos duplas Traían porra Y yo la verdad Es que no escucho nada Me parece que En la parte anímica Realmente tenemos Un Dogstream Y un Bruno Que están a tope Bruno está bastante Concentrado Él realmente Ni siquiera se le ve respirando No Alexis Tuvo que respawnear Tiene esa invulneridad De unos cinco segundos Pero pues No va a servir de mucho Entre comillas Porque los rivales Van por delante Así que no hay colisiones Y en este momento Sí pero son Del contra Pues vaya El muro de contención Por así mencionarlo Cuando vemos entonces Entonces Es la concentración Muy buena Es una concentración Muy buena Que le da todos Los frutos posibles Para la victoria total Recordar que Estas dos carreras Tenemos ya el primer punto Para el buen Dog Y Bruno Que bien lo comentabas Yael Más allá de la comunicación Y toda la lectura En el juego Ya los vemos muy relajados Y de hecho otra vez El primer puesto Se los está llevando Brunito Por favor Un aplauso Para Bruno Para el buen Dog Que se llevan La segunda Primera y segunda carrera Espectacular Y ahí está la gente Cómo no Con los méritos En este X-Adventure Forza Horizon 5 Oye Roberto Terminó en tercer lugar Claro Digo obviamente Méritos también Para el carnal Digo Roberto Whiplash No pudo pasar Como los otros dos Carnalitos Whiplash Pero terminaron las carreras Y mira Alexis Cumpliendo De pláceme Llegando Completando la carrera Aunque sea en cuarto lugar Pero la diversión Ahí estuvo Así que señores Espectacular Lo que tenemos en pantalla Exactamente Entonces Confirmado Cuarto finalista Tenemos a Doctrum Y a Bruno Que son los que se van a enfrentar Contra Diego Y contra Carla En cuestión de momentos Increíble Señores Señores Pues bueno Ya tuvimos ahí El último enfrentamiento Las parejas Siguen avanzando Vaya lo de Doctrum Espectacular Pero que mejor Que venga el buen Pollito Pollito Cervantes Por favor Pollo Pásale por acá Un aplauso Un aplauso Para que nos expliques Por favor Pollo ¿Cómo va hasta el momento El bracket En estos momentos Mi hermano En estos momentos Las semifinales Están con Daniel De Whiplash Y Héctor León Esta pareja Que la rompió durísimo Tenemos La pareja número 3 Que es Majo Rodríguez Iñaki Rosete También Se van a enfrentar Luego tuvimos Desgraciadamente Un abandono De Diego De Whiplash Y Carla Tapia Pues bueno En su lugar Entran André Echegorien Y Macario Sánchez Para enfrentarse A Doctrum Y a Bruno Leonardo Así quedan Las semifinales Perfecto Perfecto Oye Y a ver Para echar rapidísimo La arena La sal ¿Algún favorito? ¿Tienes algún favorito Para la competencia? Pues mira Yo la verdad Es que Vi muy muy cañón A Doctrum Y también A Majo La verdad Es que los vi Correr bastante bien Va a estar Muy muy reñido Si es que Se enfrentan en la final Vamos a ver Que pasa Pues ahí están Las predicciones De buen Pollo Cervantes Damas y caballeros Yo de momento Me despido Espero verlos En alguna próxima edición Pero se van a quedar Con la narración De Yael Romero Pollito Porque esto va a estar Espectacular Así que A darle con todo Si Este Me ganaron los nervios Tuvimos Ahí un ratito Con dificultades técnicas A la hora de empezar La partida Y si Los otros jugadores Este Manejaron muy bien En la pista Acelera y no sueltes La mano del volante Esta es la segunda ronda En el torneo de Forza Horizon 5 Daniel Whiplash Contra Andrea Echegoyen Jack Stream Con Majo Rodríguez Comenzamos la segunda ronda Amigos Nosotros continuamos En esta experiencia única Hexa Adventure Primer episodio De esta De esta gran competencia Y la verdad es que Nos hemos divertido muchísimo Estamos en la recta final Esperamos que hayan seguido Cada detalle Déjenos sus comentarios Les está gustando Que otros juegos Les gustaría que hiciéramos Otras competencias Están a punto de iniciar Una de las primeras semifinales Así que estén muy al pendiente De todo este concurso Que se llevó a cabo En Hexa Gaming Porque la verdad es que Le estamos pasando fenomenal Y vienen más cosas Así muy interesantes Así que no pierdan detalle En todas partes Puntex Ahora sí Pollo Tenemos semifinal Ya lista La dupla de Daniel Whiplash Y Héctor León Se van a estar enfrentando Contra Majo Rodríguez Eñaki Roseto Duelo de titanes Mi querida Yael A todos los que están viendo Esta transmisión Compártanla Porque ya estamos En la semifinal Majo ya está nervioso Esa risita nerviosita Está también El querido Daniel Que bueno Hicieron muy buenos tiempos En las eliminatorias Y vamos a ver Qué sucede En esta primera semifinal Pero a ver Tenemos semifinal Yo quiero escuchar La porra Para quien va Si también va Para Daniel Whiplash Y para Héctor León O para Majo Y para Eñaki Porque veo que Majo Trae porra Y quiero escuchar A ver si es cierto Así que Por favor La porra de Majo Que se haga presente Venga A ver La porra de Daniel De Whiplash Eso Hay porra Está dividido Dios mío Pues bueno Vámonos Porque tenemos El circuito confirmado Es al mejor de uno Así que Por el momento Tenemos a Daniel Que se mantiene Con un primer lugar Y su compañero El circuito León Con el segundo Es correcto Además de que Bueno Ahí el compañero De Majo De repente Tuvo un pequeño choque Pero está sacando La casta Mi Majo Está corriendo muy bien Exactamente Tenemos la cara De concentración Mira nada más La frialdad de Daniel Con la que estaba mirando El monitor Sabe que en este momento No se puede equivocar Porque ellos Estarían clasificando A la final Si se mantienen Con el primer Y segundo lugar Pero seguramente Majo Y también Este Iñaki Para nada Le van a dejar el camino Estamos viendo Que Iñaki Está un poco nervioso Pero está retomando Bien el camino Y está riendo De mi compadre Relájate hermano Pues tú mira Tomando choques Nada más Si que esté manejando Como que para el camino Porque imagínate De repente Así de que la vuelve Es para el otro lado Uy ojo Porque Daniel Acaba de chocar Se está llevando El tercer lugar Aprovecha Majo Y agarra El segundo lugar Pero por otro lado Héctor no quiere dejar El primero Héctor está bueno Ya a punto de empañar Los lentes Con este calor Que hace también En este lugar Porque está bien acalorada A la carrera La verdad es que Estamos viendo Un duelo de titanes En esta semifinal Ya lo tenemos Justamente No hay comunicación Pero realmente Se ve sinergia Entre la escuadra Entre la dupla De Daniel y Héctor Se mantienen Con el primero Y segundo lugar Tenemos por otro lado Majo Que hasta mueve el control Sabe que por ahí A pesar de que no Se va a mover la pantalla Pues bueno Es vivir la experiencia Muy curioso Que en esa curva Los dos justamente Chocaron contra el muro Para seguir el camino La verdad es que Es un juego Que tiene su destreza Y que sabemos Que no es fácil Por ahí Majo Tuvo un pequeño percance Pero siguen Siguen adelante todos Sí Por el momento Tenemos que el primer Y segundo lugar Está siendo para Daniel Y para Héctor Que están manteniendo Buena la posición Por otro lado Tenemos a Majo Y a Iñaki Que ellos están disfrutando Realmente la competencia Recordando que Esta es la primera Semifinal Y ojo Que de aquí Solamente es un circuito Y quien gane Pasa la final Además déjame contarte Que este circuito Es en Guanajuato Aquí en México Justamente es la pista De Guanajuato Que está lleno de túneles Que se vayan al callejón Del beso Por favor Que se vayan al callejón Del besito En lugar de darle besitos A las paredes Oye sí Porque acá O sea aparte de que Se están pegando sabroso No es como de que Ahí sale con polish Nada más No pues aquí vemos Que Daniel Está en segundo lugar Su compañero en primer lugar Majo cuarto lugar Y Iñaki Está en tercer lugar Cambiaron las cosas Yael Tenemos la situación Favorable para la escuadra De Daniel y de Héctor Que ya está en topeado El primer y segundo lugar Sobre todo Está concentración Pero también la tranquilidad Que realmente la ventaja Que mantienen sobre el circuito Sí es superior Hay que estar bien al pendiente De la concentración Que se tiene Sobre todo en las curvas Como pueden ver Ahí se marca Donde hay que frenar Pero luego te pasas Del frenado Y ya te fuiste tantito Sí También el derrape Es algo importante Pero a ver Yo te quiero preguntar Pollito Si tú estuvieras aquí En las calles de Guanajuato En la semifinal De la X-Adventure ¿Qué música pondrías? Sin duda Pondría algo de ACTC Ojo Para poderme prender Y enloquecer O sea nada de que El feliz cumpleaños A ver No, no ¿Qué pasó? Nada de reggaetón Y de esas cosas Algo de rock and roll Algo de rock and roll ¿A poco sí? Claro que sí Ahí yo creo que un reggaetoncito Un Bad Bunny A mí me encantaría Yo me pondría Whiplash Para prenderme ahí Con la carrera Eso A ver que mira Un motivador para el Dani Muy bien Pero mira Me pondría Whiplash Y manejaría como Majo Ojo porque tenemos Primer lugar para Héctor Aquí tenemos también Daniel tiene que mantener La posición severa Con el segundo lugar Vamos Finalistas confirmados Daniel y Héctor Majo e Iñaki Ellos están disfrutando Están disfrutando Felicidades A nuestra pareja ganadora Daniel de Whiplash Y Héctor León Que pasan a la siguiente ronda Desafortunadamente Mi querida Majo e Iñaki Habrá otra oportunidad Después Lo disfrutaron Que eso es lo importante Pero todavía tenemos La segunda semifinal Que tendremos De Andrea Con Macario Contra también Que tenemos Y Bruno Que ahí estarán viendo Que se van a enfrentar En la gran final Contra la escuadra Que cae ganar ¿Será que no se habla De Bruno? Ojo Pues bueno Puyito Vamos Vamos directito A la siguiente semifinal Oye pero es importante Darle las gracias A Asus La marca de laptops Que nos ayudó A llevar a cabo Este torneo Ven nada más Las gráficas La velocidad La jugabilidad Es una verdadera belleza Yael Si la verdad es que Asus es una marca Bastante reconocida En el mundo gamer Y el día de hoy La verdad es que Nos está respaldado De una manera Increíble Pero bueno Tenemos la segunda semifinal Ya confirmada Híjole Hemos visto de todo Hemos visto de todo Y arrancamos ya Con esta segunda semifinal Ya el Dogstream Y Bruno Leonardo Contra André Chegorien Y Macario Sánchez Que están ya Compitiendo por un lugar En la final Exactamente Ya tenemos Mira de qué forma Se están peleando Los lugares Tenemos un Andrea Que se va con el segundo lugar Por un momento Parecía que estaba Topeando el primer lugar Pero Dogstream Le dijo Nada de nada Que yo me voy antes Ahora sí Que se pueden Se vinieron los rebases Entre Dogstream Y André Chegorien En cambio Mira ahí está Bruno Y está Macario Cerrándose uno al otro Muy bien La salida de Bruno En esa curva Ya tenemos justamente A la dupla de Dogstream Y Bruno Que mantienen el primer Y segundo lugar Aquí tenemos la porra Macario viene respaldado Dogstream está a punto De llorar De no parpadear Va en primer lugar En segundo lugar Se encuentra Bruno Leonardo Después en tercer lugar Macario Y en cuarto lugar Andrea Exactamente Aquí los tenemos Justamente Luchando su pase A la gran final Que ojo Porque como finalistas Ya tenemos confirmado A Daniel Whiplash Y a Héctor Leo Ojo ahí Porque las curvas En este circuito De Guanajuato Son bastante cerradas Y nada más así Se pueden dar de tope Para poder sacarla Exactamente Es algo que comentas La forma en la que Aprendes a derraparte O al poder desacelerar En momentos importantes Van a ser momentos Importantes También Ya lo estoy repitiendo Pollito Pero justamente Va a ser esencial Para que Dogstream Y Bruno Mantenga la ventaja Totalmente Recuerden que pueden usar El freno de mano Con estas curvas Tan cerradas Y bueno Seguimos en esta carrera En donde todos Le están echando Muchas ganas Por ahí ya se tropezó Mi querido Bruno Leonardo Se dio un buen topón Y mira Macario también Uy pero importante La ventaja Que mantiene la dupla Que mantiene la dupla de Bruno Y de Dogstream Justamente porque a pesar De que tener Algunos baches Dentro del camino Pues mantiene El primer y segundo lugar Por otro lado Tenemos una Andrea Que realmente ya está Dentro del juego Ya está dentro De la camioneta Disfrutando Oye a ver Macario trae porra Quiero saber Si Andrea trae porra El día de hoy ¿Dónde está la porra De Andrea? Eso Y ojo Porque Dogstream Y Bruno Quién sabe Ellos están concentrados Pero por atrás También los están apoyando Ahí está el apoyo Para Dogstream Y para Bruno Muy bien Una sonrisa coqueta Del Dogstream Para todos los viewers Ahí lo tenemos Justamente Andrea Que se mantiene fría Con la pantalla Listo Acompañado de Macario Tercero y cuarto lugar Pero Dogstream Y Bruno La verdad es que La ventaja que mantienen Hasta el momento Es bastante Aplicando el 1-2 Como Checo Pérez Y como Verstappen Ay esto Híjole No me Recuérdame eso Y me vuelvo emocionado No bueno De verdad Es que impresionante Andrea ya se dio Otro topón Venga Andrea Sal de ahí Por favor Vamos Ella se quiere Meter hasta el juego Tenemos un Dogstream Y un Bruno Haciendo buena dupla Hablábamos de la comunicación Que justamente le regalan El pase a la semifinal El día de hoy Si sigue así La dupla de Dogstream Y Bruno Bueno Sería la pareja Que estaría enfrentando En la gran final A Daniel La verdad es que Una final Bastante reñida Una final Donde el mayor Pues obviamente Descuido Donde el menor Error puede provocar Que pierdas Este campeonato Exactamente Por el momento Son pocos Los metros Que quedan Para recorrer Para recorrer Y pasar ya la meta Y por un momento Tenemos un Dogstream Y un Bruno Que realmente Se les nota Y ya están puestos Y ya están puestos Dentro de la final Va solito Como buen piloto El querido Dogstream Acompañado de su Coequipero Bruno Mira nomás El derrape de Bruno ¡Hombre! Con que soberbia Muy bien Mi Bruno Ya lo tenemos La verdad es que Yo me figuro A este Dogstream Porque hoy en la mañana Venía así de rápido Para llegar a la universidad Porque si no No llegaba a tiempo Pero ojo Porque aquí lo tenemos ¡Ajito! Porque llegó el primero ¡Ya se llega en primer lugar! Está acompañándolo Bruno ¡No! ¡Tenemos finalistas confirmados! ¡Tenemos finalistas! Dogstream y Bruno Leonardo Están en la gran final Del X-Adventure De Forza Horizon 5 De PC Game Pass Esto es la X-Adventure Y tenemos los dos finalistas Confirmados Pero eso lo tendremos En unos minutos Es correcto Unos minutos más Tendremos la gran final Y pues nada Agradecer el apoyo Y la participación De todas nuestras celebridades Y de todos nuestros ganadores Parte de la comunidad gaming Pues bueno Ahí termina ya la carrera Pues muy bien Con mi querido Macario Y mi querida Andrea Un aplauso por favor Fuerte aplauso Claro que sí Y vamos a continuar Con más Yael Porque se viene La gran final Una gran final De titanes Un duelo Bastante Bastante reñido Sabemos que Daniel De Whiplash Anda muy inspirado Con su co-equipero Pero Dogstream También ya tiene experiencia En este tipo de juegos La verdad es que va a ser Una batalla De dioses del volante Y sabemos que aquí No le van a dejar Para nada fácil La situación Y ojo Porque tenemos Los primeros finalistas De la Exa Adventure Será cuestión de ver Que pareja Se va a coronar campeona Vamos a ver Quien se lleva Este primer Exa Adventure De Forza Horizon 5 Gracias a PC Game Pass Y a todos los jugadores Y a ti también Comparte Se viene la gran final Comparte este stream Para que todo el mundo Vea este gran cierre Y bueno Vámonos directito A las reacciones Que tenemos Y ahorita volvemos Para presenciar La gran final Adelante Pues es que ¿Qué les digo? O sea Nos dieron un segundo chance Por mi parte Yo tengo aquí Mi coach de coches Y es que yo soy Un poquito más de motos Pero me la pasé bien Qué bonito fue conocer Guanajuato en un videojuego ¿Qué opinas de coach? No, no, no Eso del callejón Del beso No La verdad es que Se me complicó Me estuve estampando Ahí con cada barrote Pero bueno La verdad Me divertí muchísimo Creo que fue una gran experiencia Mi coequipero Iñaki Lo hizo excelente Pero pues bueno A veces así son las carreras A veces se gana Y a veces se pierde Y hoy Nos tocó perder tristemente Pero pues súper contenta Yo creo que era Morir o matar Y morimos No nos mataron Pero dijimos Ya Me muero hoy No teníamos La actitud Sí, sí, sí La actitud La teníamos Y la tenemos Y la tendremos Pero para el videojuego Mejor pónganos en una pista Y vemos qué onda Los videojuegos Mejor vamos a empezar a entrenar Porque si se vuelve a armar esta No quiero perder Sí, no Tenemos que estar ahí En el primer lugar a fuerza Sí o sí Primero o segundo Entre tú y yo Me late Gracias Yael Ya estamos en la gran final Del X-Adventure De Forza Horizon 5 Esto gracias a PC Game Pass Hemos llegado a la gran final Con buenos, buenos competidores Exactamente Tuvimos ya una charla Con Andrea y con Majo Que ellas prefieren las motos Pero el día de hoy En los carros Se va a definir Al gran ganador De lo que tenemos De la X-Adventure Es correcto El día de hoy Dani de Whiplash Y también León En contra de Duckstream Y de Bruno Leonardo Exactamente Ya tenemos A los cuatro pilotos Están listos Concentrados Pero aquí ya no hay errores Pollito Ojo Porque son a dos circuitos Es el mejor de tres A ver quién se la lleva Exactamente Veamos Quién es el mejor Y arrancamos Señoras, señores La gran final De la X-Adventure Vamos a ver Cómo se van derrapando La pista está lluviosa Es más complicado Ya él manejar así Y ojo Porque creo que aquí afuera Justamente se salieron A manejar Porque aquí también Ya está medio nubladón Está medio nubladón Pero mira Se vienen los topes Y ya mi Duckstream Se derrapó Dios mío ¿Qué pasó? Qué derrapón Ojo Porque esto le va a costar A Duckstream Por otro lado Tenemos a Bruno Que sigue concentrado Dani y Héctor Que mantienen Un buen ritmo Dentro de la carretera Pero será cuestión De ver que terminen Así el primer circuito Podemos ver que llevamos El 16% de avance Y van manejando Este circuito Que no es nada fácil Que tiene curvas Que hay que saber Frenar en el momento exacto Y ojo Y ojo Porque justamente Los derrapes Te pueden costar La carrera Tenemos un Dani Que lleva recorrido El 21% Por otro lado Bruno Se está adelantando Así que tenemos El choque Entre estos dos jugadores Que son los que más Se acercan Mientras que En la parte de Duckstream Y por Héctor Pues bueno Ellos se mantienen En una situación espejo Duckstream y Héctor Están prácticamente Peleando posiciones Mientras que Ahí vemos a Dani De Whiplash Muy concentrado Y haciendo una Gran gran carrera Ojo porque por acá Está sacando ya Ventaja el jugador Bruno Por otro lado Tenemos a Duckstream Que ya está pasando El 32% También Héctor Que tiene un 34% Y por la parte Arriba En la parte izquierda Un Dani Que ya está superando El 40% Podemos ver A todos los queridos viewers Que el querido Bruno Va muy bien Va más adelantado Que todos Y está muy rellido Entre Dani De Whiplash Y Bruno Y ojo porque Acá tenemos A los chicos Concentrados Acá Duckstream Por favor No te has equivocado En los cuartos No te has equivocado En la semifinal Y aquí menos Este es la gran final Al mejor de tres Por un lado Tenemos la frialdad Que ha caracterizado Justamente A Daniel Para poder llegar A la final Es correcto Probablemente Este es una estrategia De Duckstream De ponerlos nerviosos A todos Pero en la segunda Carrera Recuperarse Y esta la sonrisa Ojo porque las estadísticas Favorecen a Bruno Que ya está superando El 60% Mientras que apenas Llega Daniel Adopean el 61% Por otro lado Tenemos a Héctor Que ya también Lo está acompañando Y Duckstream ¿Dónde te estás quedando? Estás en 53% Métele Nitro Y viene la batalla Entre equiperos Viene la batalla Entre Dani De Whiplash Y Héctor Que Héctor Está muy muy Apenas atrás De Dani Mientras que Bruno va Bastante tranquilo Al frente Me parece que Si pudiéramos decir De primero a cuarto Tendríamos que En primer lugar Se está quedando Bruno En segundo lugar Tenemos a Dani Seguido de su compañero Héctor Y pues al final Se mantiene Duckstream Será cuestión de ver Quien puede tener Más aguante Y sobre todo Mantener aquí La curva Porque acá Entre compañeros Están peleando Los compañeros Están peleando Dura y arduamente Para divertirse Para ver De que cuero Salen más correas Amigas y amigos Y ojo Porque también La comunicación Que estamos viendo De Dani Y Héctor Me gusta bastante Es algo que No habíamos visto Anteriormente Pero el día de hoy En la gran final Pueden coronarse Campeones Pueden sacar Ese primer circuito Y por un lado Ojo Porque tenemos A Bruno Está llegando Al 91% Casi está terminando El circuito Tenemos también Muy pegados Al gran equipo De Dani Y de Héctor Que están en un 88% Avanzando en esta carrera Y bueno El querido Bruno Va pero como Bólido A toda leche Y mira Bruno Que ya está a punto De llegar A terminar El circuito Hasta detrás Con estilo No lo puedo creer Pero en qué forma Tenemos el primer lugar Para Bruno Se va a llevar El segundo lugar Ya lo tenemos Entre Héctor Y entre Dani Es el que va a llegar Porque son pareja Justamente Dani Segundo El tercero Dogstream Por favor Te estamos esperando Venga mi Dogstream Está muy bien Terminando la carrera Insisto Puede ser una estrategia Psicológica Para sus contrincantes Ahí ya llega Ahí ya llega Dogstream Muy bien Se logró Se logró Pollito Tenemos Que por tiempos Un segundo y tercer lugar A favor de la escuadra De la dupla De Dani Y Héctor Bien la actuación De Bruno Que realmente Le estoy ayudando Porque ojo Porque aquí Se equivoca Justamente Dogstream Y es lo que le cuesta El cuarto lugar Eso es lo que platicábamos La importancia De frenar bien En las curvas También de saber Usar un poco El freno de mano Y pues si no Descontrol total Y vámonos A dar vueltas Por todos lados Es que me parece Que por ahí Estaba esperando Dice Si sigo derecho Me espero tantito Pues bueno Hemos llegado A esta primer carrera A este primer desafío En donde Pues son ganadores Por obvias razones Daniel y Héctor León Recordando que Este es al mejor de tres Así que Nos vamos a ir A un segundo circuito Si la pareja De Daniel y Héctor Se llevan el segundo circuito Tenemos campeones De Hexa Adventure Pero Si el segundo circuito Lo llega y lo empata Dougstream y Bruno Nos iríamos a un tercero Y ahí se definiría todo Ahí se definiría todo Efectivamente Ya él estamos Entre la gloria Y la adrenalina Para saber si esto continúa O si ya termina En donde pues bueno Se coronarán nuestros campeones De esta primera edición De Hexa Adventure De Forza Horizon 5 Gracias a PC Game Pass Que nos ha dado la oportunidad De estar aquí Y además Agradecer a todas las Ebrebilidades A todos los jugadores De la comunidad Que dieron su mejor esfuerzo Muchas gracias Por su participación A todos ellos Exactamente Recordando que si ustedes Quieren estar al tanto De todo este tipo De dinámicas Que tenemos gamers Pues pueden estar siguiendo Todas las redes sociales De Hexa Porque la verdad Es que la verdad Está a tope Es correcto además Escuchen el programa de radio Hexa Gaming A las 6 de la tarde No se lo quieran En el 104.9 Acá en la Ciudad de México Y bueno Estamos acá En los preparativos Yael De lo que será El segundo circuito Hemos pasado por diferentes Desde la jungla maya Hasta las calles De Guanajuato Y bueno Un sinfín de circuitos Que tienen complicaciones Ahorita vimos Que el pavimento mojado También afecta No solo en la vida real Sino en la carrera virtual Exactamente Y como llegas Controlas la situación Y la comunicación Con el equipo Que hemos visto Que ha sido una forma crucial Pero por el momento Tenemos ya ventaja A favor de Daniel Y de Héctor Por otro lado Dogstream y Bruno Ya no se pueden equivocar Por ahí esperamos Que Dogstream No se tropiece Con el carro Que logre manejar Bien la carretera Pero solamente Será cuestión de ver Que circuito Van a manejar Es correcto Veamos a que circuito Van a continuar Ahorita Yael Viene un juego mental Viene un juego mental Para Bruno Y para Dogstream Ya que necesitan Ganar sí o sí Se tienen que llevar Sí o sí Esta carrera Para poder avanzar A una más Y poder competir Para el campeonato Si no Ahí quedaron Oye ¿Qué te parece Si acá Con todos los que nos están Acompañando en la transmisión Hacemos un hashtag A ver Con quién están apoyando Si para la pareja De Daniel y de Héctor O para la pareja De Dogstream Y de Bruno Así que yo diría Que un hashtag Whiplash Un hashtag Dogstream Mi querida Yael Ya vimos el circuito El circuito es playa azul Está bastante interesante Se van a competir Al mar Mira nomás El mar turquesa Qué bonito Qué padres gráficas Tiene Forza Horizon Y también Gracias a eso Claro Está maravilloso La verdad Y empezamos Yael Empezamos con esta gran final Un aplauso por favor Emoción Adrenalina Andamos con todo Y arrancamos Muy bien Dogstream Está en primer lugar El querido Bruno En cuarto lugar Dani está en segundo lugar Y por ahí En tercer lugar Está Héctor León Están los motores Prendidos Las emociones También que se mantienen Con los jugadores Tenemos un segundo Y tercer lugar Para la escuadra Que comienza Con la ventaja Por otro lado Dogstream Con el pie derecho Importante Y un Bruno Con el cuarto lugar Que seguramente Va a cortar la distancia Y los cuatro Muy pegaditos Verdaderamente muy pegados En cualquier curvita Se pueden pasar Así es que Esto está de locos Ve nomás la adrenalina Coche contra coche Ahí por ahí Se dieron un llegue El querido Héctor Con Daniel Ojo porque las estadísticas Están hablando Y tenemos un primer Y segundo lugar Ahora para Dogstream Para Bruno Ellos quieren llegar Al empate Si quieren ir a la muerte Subita Por otro lado Tenemos a Daniel Que se mantiene Con el cuarto lugar Y Héctor Con el tercero Daniel va muy sigiloso Siguiendo muy de cerca A Héctor Y además Pues Dogstream Muy concentrado Al igual que su coquipero Bruno Que están ahora sí que Al filo de la navaja Están al filo de la carretera Esperando a no cometer Ni medio error Esto está bastante cerrado Realmente Los cuatro jugadores Están bastante cerca Pero los segundos Son los que cuentan Por un momento Mantenemos la posición A favor de Dogstream Y de Bruno Que seguramente Ellos no van a dejar pasar En alto la situación Y ni de chiste Quieren dejar pasar A los oponentes Importantísimo En este momento Yael Que Bruno Y Dogstream No se vayan a tocar Por ahí Porque si no Una voltereta Y se acabó Se nos fue la oportunidad Por lo que tienen que estar Muy concentrados también En poder arrebasarse De la mejor manera Uy ojo Porque tenemos que Héctor Se acaba de topar Con pared Le está costando segundos Daniel tiene que mantener Esa frialdad Para poder tener La carretera libre Porque por otro lado Tenemos un Dachemí Y un Bruno Que realmente No se han equivocado Están haciendo Un maravilloso equipo Dogstream Y Bruno Ya que De verdad Cualquier toque en falso Y se pueden voltear Y por ahí Dani viene muy muy atrás Cazándolos Viendo el momento Esperando la situación Para que pueda rebasarlos Y pueda colocarse En los mejores lugares Me preocupa la situación De Daniel y de Héctor Porque por este instante Tenemos ya los segundos Son bastantes En los que ya tienen de ventaja Justamente Dogstream y Bruno Y no quiero adelantarme Poyito Pero me parece Que si nos vamos a ir Un tercer circuito Todo pinta Para que nos veamos Un tercer circuito Por ahí ya Bruno Le dio la vuelta Al Dogstream Y ahora Bruno Se coloca en primer lugar Dogstream está en segundo lugar En cuarto está Héctor Y Dani tercero Cauteloso Esperando el momento De cazarlos De cazar el segundo O el primer puesto Ya lo tenemos Justamente en pantalla Bruno y Dogstream Buena la comunicación Ellos se están topeando Tranquilos El primer y segundo lugar Son parejas Son amigos Son los que se quieren Llevar aquí Este segundo circuito Interesante La forma en la que Justamente está llegando Daniel y Héctor Para poder recuperar La ventaja Tenemos a Dogstream Vaya voltereta Vaya voltereta Bruno primer lugar Dogstream segundo Dani tercero Y Héctor cuatro Tenemos ya el Tercera carrera Tercera carrera Según Mis queridos viewers Aquí se define todo Y me gusta Me gusta porque a Dogstream Le hubiera costado Bastante en la parte moral Decir híjole Por mi culpa Perdió El primer circuito Pero ahora Por su culpa Lo empatan La verdad es que Este va a ser Un cierre de oro Va a ser un cierre Fenomenal En donde vamos a ver Que sucede Esta es la última carrera Ahora si No hay más Genre de oro Mira nada más Que gran gesto De los jugadores Dándose el puñito Ahí para Pues obviamente Desearse éxito Y mucha suerte En esta última carrera Exactamente Nos vamos a ir Al último circuito Ahora si que Nada es de nadie Los errores Ya no se van a cometer Y si si Les va a costar El campeonato La verdad es que Ahorita Está jugando Muchísimo La emoción La adrenalina La habilidad Los dedos pulgares Están sudando De todos los cuatro jugadores Y esperemos que hagan Una gran carrera Y cierren con broche de oro Este Exa Adventure Exactamente Oye pollito Y aparte también Porque el premio Por ahí nos estaban Spoiler alert Que va a estar Un premio Chulazo De verdad No sabes Mi querida Yael Además de que Los jugadores Van a recibir tarjetas De PC Game Pass Recuerda que PC Game Pass Te da la ventaja De poder jugar Muchísimos catálogos De juegos Y que te la puedes pasar Espectacular Jugando horas Y horas Y horas Y horas Y más horas Exactamente Pollito Oye por un lado Tenemos que Daniel y Héctor Pueden comunicarse De una buena forma Como le hicieron En el primer circuito Y un Dogstream Y Bruno Aquí los vemos Muy relajados Los vemos muy platicadores A Dogstream Y a Bruno Creando su estrategia Esperando a ver Qué va a pasar Mientras que El querido Dani Está muy concentrado Practicando No está viendo Qué está pasando Ajustando su habilidad En los joysticks Pues bueno Ya los tenemos Los cuatro jugadores Son parejas Daniel Whiplash Y Héctor León Se enfrentan Contra Dogstream Y contra Bruno Ambos Están empatados En esta gran final Y nos estamos yendo A un tercer circuito Donde aquí se definirá todo Aquí se define todo Y queremos agradecer A todos los viewers Que están siguiendo Este stream Esta transmisión Este live En donde hemos pasado Diferentes carreras Yael Ya lo veíamos Con todos los participantes Y bueno Llegamos ya al final A la última A la buena A la que sacaremos Al primer ganador De este X-Adventure Con este juegazo Que tiene unos coches Unas gráficas impresionantes Que es el Forza Horizon 5 Y bueno También gracias a PC Game Pass Por esta gran oportunidad Y estos buenos momentos Además Yael mira Estamos en este Mirador inteligente Espectacular Encima de la Ciudad de México Y presencial Presencial Poyito Algo que ya estábamos Pidiendo a gritos Pero que te parece Si recordamos Si recordamos Como se había llevado a cabo Toda esta clasificatoria Y es que comenzamos Con 16 jugadores Eran 8 parejas Que como tal Estuvieron en eliminación Directa Jugaron a dos A dos Mapas Quien tuviera mejor tiempo Era justamente Quien podía pasar A la semifinal Y bueno El día de hoy Tenemos que como finalistas Daniel Weeplash Héctor León Contra Doxtrum Y con Drombo Te parece que vayamos A un recap Con algunos momentos De los que hemos vivido Acá en esta X-Adventure Vamos con este recap Chequense todo lo que ha pasado Antes de la gran final Estos son los mejores momentos Del Forza Horizon 5 X-Adventure Vamos a la inicio La primera carrera Está ya en pantalla Para todos Vamos a la inicio Aguas con eso Laminando Vamos a ir A la carrera Tiene contado el cierre El Pico 10 ¡Voy a ver! Tenemos Debe final Finalistas Confirmados Ya estamos de regreso Yael Ahora sí ¡Eso! Ya se viene el momento Y yo pido un grito De los asistentes Pido un grito Porque llegamos Al momento cumbre Ya lo tenemos Justamente Bruno Y Doxim Están listos Daniel Y Héctor También están listos Aquí Ya no hay equivocaciones Ya están listos En sus carritos Porque esto Va a comenzar Ya están los dedos Bien amaestrados En los joysticks Listos y dispuestos Para acelerar a fondo Y frenar Cuando sea Inteligentemente debido No es la carrera De su vida Pero en este momento Es la carrera Más importante Para poder coronarse Campeones con pareja En esta Exa Adventure Que tenemos De Forza Horizon Ya tenemos Cara de concentración Los dedos Puestos en el control Así que Es cuestión de segundos Para que la carrera De inicio Se nota el nerviosismo Ya arrancamos Arrancamos con la última carrera Arrancamos con la final Del Exa Adventure Arrancamos con el Forza Horizon 5 Y vámonos Porque se puso rellido Este arranque Tenemos un Héctor Que está cosechando El primer lugar Ojo Porque por otro lado Por uno que mantiene El segundo Tercero y cuarto Entre Toxtreme Y entre Daniel Entre Diego Disculpa Daniel No si me estoy Componiendo Oye Es que también Tuvimos a todos Tuvimos a todos Y mira nada más Ese rebase por ahí Muy bien Tenemos en tercer lugar A Daniel En segundo lugar A Héctor Primer lugar Está Bruno Y mi Dogstream Está en cuarto lugar Siguiendo muy de cerca A Héctor Ojo Porque aquí tenemos Pelea de Podio Interesante La forma en la que Bruno Mantiene el primer lugar La pealdad de Héctor Que se va con el segundo ¡Ajá! Lo que tenemos de Daniel Venga que aquí No te puedes caer mentalmente Solo es un pequeño bache En el camino Un pequeño bache Y ya Dogstream Arrebaseó a Daniel Para colocarse En tercera posición Su co-equipero El querido Bruno Está en primer lugar Mientras Héctor Está en segundo lugar Venga que aquí El equipo cuenta Sabemos que las parejas Tienen que saber comunicarse Tenemos un segundo Y cuarto lugar Para Héctor Y para Daniel Tenemos un primero Y tercer lugar Para Bruno Y para Dogstream Que esto sería Como una situación espejo Una situación espejo La concentración Está a tope Este circuito Jardines Está verdaderamente Complicado No es nada fácil Dominar esas curvas Y a él Si justamente Tenemos un Dogstream Que viene El control de las curvas Tenemos a Héctor Que también con esa frialdad Está acercándose Peligrosamente A Bruno Él se quiere llevar El primer lugar Pero quien sabe Si le va a dar permiso Bruno está frenando Como todo un maestro Muy cauteloso Cuidando su lugar Porque detrás de él Viene Héctor Viene Héctor Muy pegado Mientras que Dogstream Está en tercer lugar Y ya tuvimos un encontronazo Señoras, señores Ya pasaron a Bruno Héctor está en primer lugar Ahora Héctor le acaba Para derrubar El primer lugar Bruno Se mantiene en segundo Dogstream en tercero Daniel en cuarto Ojo Daniel tiene un gran equipo Tenemos un primero y cuarto Interesante sobre el segundo y tercero Las curvas son algo importante Porque justamente es la que Héctor Está aprovechando Recuerden que Aquí la comunidad gaming Está bien pareja Nuestros ganadores Están muy de cerca Daniel contra Bruno Bruno contra Daniel De verdad Esto está impresionante Héctor se mantiene Muy, muy atrasito Está Bruno ¡Ay! La curva Cuidando su lugar ¿Qué forma tiene Héctor De mantener esa postura? Bruno lo quería rebasar No llega justamente En esta parte Yoko Porque Dogstream Sigue teniendo en tercer lugar Un Daniel que mantiene el cuarto Pero tenemos Unos grandes equipos Sobre todo la forma En la que mantienen El control de los carros Totalmente la concentración Está bárbara Yael ¡Ya ha pasado otra vez! ¡Dios mío! ¡Este Bruno lo pasó! ¡Ya me estoy trabando! No sé qué está pasando Yael ¡Por Dios! Venga Tenemos un Bruno Con un primer lugar Dogstream Con el tercero Tenemos a Héctor Con el segundo Daniel con el cuarto Interesante la forma En la que todavía Mantienen con vida Los carros Ellos mantienen La concentración Esta frialdad No se puede dejar caer Mentalmente Por un lado Tenemos a Bruno Que sigue controlando Esa curva De una manera magnífica Estamos ya en la última vuelta Estamos en la vuelta definitiva Ahí estamos Con la frenada de Bruno Mientras Héctor Lo sigue muy de cerca Dogstream Se coloca en tercer lugar Mientras que Héctor llega Segundo Y mi querido Danny De Whiplash En cuarto lugar Déjame decirte Pollo Que tenemos La primera pareja Ganadora De la Hexa Adventure Y es para Dogstream Y Bruno Y Bruno Y Bruno Que les costó Que les costó Pero al final Lo lograron Vaya final Vaya final reñida Todos Pero déjame decirte Yael Que aquí Todos ganan Exactamente Tenemos premio Para los cuatro jugadores Que llegaron A la gran gran final Así es que Muchísimas felicidades A ambos equipos Muchísimas felicidades Héctor, Danny De Whiplash Al querido Bruno A Dogstream Pues ahí está Mi querida Yael Llegamos al final De este streaming Agradecer a todos Los que nos han estado Acompañando Desde los cortes de final Hasta la gran final Y recordarles Que si quieren estar Al tanto De cualquier dinámica Que hagamos No solamente el gaming Sino en general El entretenimiento Pues bueno Que el día Las redes sociales Es correcto Yael Vamos a checar ahorita Los mejores momentos De esta última carrera Estos rebases Estos cierres Se puso buenísimo Veamos estos highlights Y regresamos Con la premiación Muchachos Nos cayó la noche Aquí En el X-Adventure Estamos con los subcampeones Muchachos Felicidades Muchas gracias Oigan Lo hicieron excelente Estuvieron A nada A nada Lo hicieron muy bien ¿Qué pasó? ¿Con qué sensación Se quedan? Pues yo Con mucha emoción La verdad Este Me gustó mucho El ambiente Que se vive aquí en Exa Y pues Me falló la última vuelta Las últimas curvas Y si no Hubiéramos ganado Pero Ahí para la otra Sí Él me carrió Él me carrió Yo no sabía jugar Mucho Forza Era mi primera vez Jugando Forza Pero estuvo muy chido Yo me quedé emocionado Feliz Dani ¿Vas a volver A X-Adventure? ¿Al dónde? Si me invitan Sí Yo jalo Yo jalo Yo jalo Comprometidos Oigan Pues muchísima suerte Para la próxima No se van con las manos vacías Y además Bueno Pues por vivir Toda esta experiencia Esperamos que se hayan quedado Con un excelente sabor de boca Les deseamos El mayor éxito En todo lo que hagan En su vida En su carrera En la música Y bueno Pues nosotros Continuamos con más De X-Adventure ¿Puedo decir algo? Claro No olviden reproducir El último sencillo De Whiprash ¿Qué pedo contigo? Estos son los mejores momentos Del Forza Horizon 5 X-Adventure Y arrancamos Señoras y señores La gran final De la X-Adventure Esta media nublado Pero miren Que vienen los topes Y ya mi dos triples Derrapó ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué derrapó? ¡No! Porque acá tenemos A los chicos Concentrados Acá ¡No! ¡No! ¡Por favor! A toda el lente Y mira Bruno Que ya está A punto de llegar A terminar El circuito ¡Hasta detrás! ¡Ah! ¡Pero qué forma! Un aplauso por favor Emoción Adrenalina Andamos con todo Esto sale loco Ve nomás la adrenalina Coche contra coche ¡Uy ojo! Porque tenemos que Héctor se acaba de topar Con parebles Y ha costado Según nos Todo pinta Para que nos veamos Donde este circuito Por ahí Ya Bruno Le dio la vuelta En Lockstream Para poder Comparar La vuelta ¡Vaya volcereza! ¡Vaya volcereza! Una situación a espejo La concentración está tope Este circuito jardines Está verdaderamente complicado ¡Esto se acaba de robar En primer lugar Bruno Se mantiene El segundo Estamos ya en la última vuelta Estamos en la vuelta Definitiva Déjame decirte Pollo Que tenemos La primera pareja Ganadora De la Hexa Adventure Y es para Delstream Y Bruno Que les lo compre Al final ¡Lo lograron! Pues ahora sí Aquí tenemos A los ganadores A los campeones Pero la verdad Es que Pollo Los cuatro lo hicieron De una manera Espectacular La verdad Es que fue Una final Estupenda Muy reñida Muy cerrada Y muchas felicidades Muchas felicidades Al equipo ganador Un aplauso Por favor Para Toxin Y para Bruno Pero también Para nuestros subcampeones Por favor Dani y Héctor Un gran aplauso Por favor Exactamente Pollo Ahí lo tenemos Yo primero Quiero platicar A ver Dani Héctor Ustedes tuvieron Al principio La ventaja Pero bueno Sabemos que de repente Cualquier error Puede costar la victoria Pero oigan Son los subcampeones ¿Cómo sintieron Esa sinergia? Chida La neta Yo tuve comunicación Chida con él O sea Pedimos chido Nunca había jugado Forza yo Y pues creo que estuvo bien Creo que estuvo bien Muy bien Tú Héctor ¿Cómo te sientes Después de tener A Daniel en tu equipo? Yo me siento Muy bien Con mi compañero Dani Sí me dijo Que al principio Yo no sabía jugar Pero por lo que vi Bueno que no sabía jugar Entre comillas Por lo que vi Sí sabía jugar muy bien Exactamente Y lo tenemos Pollo La verdad es que Hicieron un gran Gran trabajo Una labor Una destreza Porque no es un juego Sencillo La verdad es que Tiene sus mañas Hay que saber Cómo recorrer las pistas Y lo hicieron Espectacular Felicidades A nuestros subcampeones Este Hexa Adventure Pues ahí lo tenemos Pollito Palabras Ojo Porque ellos también Tienen premio Pero vámonos también Con los campeones De la Hexa Adventure Duckstream y Bruno Bruno a ver Te vimos que El primer lugar Lo fuiste Al inicio Porque Duckstream ¿Qué pasó ahí En esa primera vuelta? No tengo idea Yo iba muy feliz Y el agua Me jugó una mala pasada Terminé haciendo un 360 Me salí de la pista Sí lo vi No pude ni agarrar la bandera Entonces tuve que regresarme Para poder agarrar la bandera Fue horrible Ok De los errores se aprende Pero Bruno La verdad es que Tuviste un compañero Me cargó ¿De qué forma? Pues la verdad es que Desde el principio Estuvimos bien comunicados Era uno, dos Tú defendías Yo atacaba Y siempre fue Una comunicación excepcional Con Duckstream Y al final Se pudo lograr El objetivo Que era ganar Las tres carreras Y pues el resultado Es el esperado Y desde el inicio Vimos que comenzaban Muy fríos Y la comunicación Y también estaban disfrutando Así que Campeones de esta Hexa Adventure Tenemos a Duckstream Y a Bruno Así es amigos Y bueno Cabe destacar Que pues bueno Todos los jugadores Que tenemos acá Nuestros campeones Y subcampeones Recibirán un PC Game Pass Para que sigan disfrutando De muchos juegos De este gran catálogo Y pues nada El Forza Horizon 5 Espectacular Juego súper recomendable ¿No? Por supuesto Como está ambientado En México Yo que lo juego mucho Hay unos detalles Muy curiosos Que encontré Que son las cobinas Telmex No sé si recuerden Que antes había muchas En todas las esquinas Entonces es un Es un dato curioso Del juego Recuerdos de Vietnam Dice por acá Claro Oye ¿Qué tal la pista De Guanajuato? Es una belleza De verdad Estuvo impresionante A ver yo te quiero preguntar Dani ¿Cuál fue el circuito Que más te pesó Y que dijiste Yo creo que no vamos A llegar a la pista Uh el último El de los jardines Sí el último El de los jardines No sé por qué Pero todo duro para mí Pero se logró ¿Se logró? Se logró Se llegó Por allá los campeones Animó que yo diga Que cuál me faltó Si me terminé trompeando ¿Pero cuál fue el que más Te gustó? El de Guanajuato Me gustó mucho El de Guanajuato Igual me gustó mucho La verdad es que Es un circuito muy hermoso Y yo estaba buscando El callejón del beso Pero no lo encontré Muy bien Amigas, amigos Llegamos al final Del streaming Muchas gracias Por vernos Por seguir Este gran challenge La verdad es que La pasamos tremendo Espectacular Muchas gracias Por ser parte Del X-Adventure De Forza Horizon 5 Gracias a PC Game Pass Además de que tuvimos Ya él Un escenario maravilloso Una vista De la Ciudad de México Llevamos este challenge En lo más alto En la cima De la Ciudad de México En un mirador Espectacular Que se llama Cetro Y bueno Aquí tuvimos A muchas celebridades Participantes Y les agradecemos A todos su gran Gran apoyo Por estar acá Y sobre todo Por disfrutar Compartan Compartan lo que pasó En este challenge Y bueno Nos vemos a la próxima Porque seguro Hay más Apaga el motor Porque la carrera Ha llegado a su final La gloria Y el éxito Hoy tienen nuevos dueños XRFM 104.9 presentó Torneo Forza Horizon 5 Presentado por Microsoft Y PC Game Pass Y PC Game Pass M性 Y PC Game Pass